Episodio épico, hoy es un episodio especial, yo sé que todos ustedes se van a disfrutar este episodio que les voy a ser honesto y les hablo con anticipación, no sé cuánto dure, no tenemos límite equipo de trabajo, si tienen que hacer sustitución ahí, llaman a los colegas para que vengan por ustedes puede que estemos aquí una hora, como que estemos dos, como que estemos tres o cuatro no, no creo que tanto, pero realmente el día de hoy, antes de empezar este episodio quiero resaltar que me siento bien feliz, me siento emocionado por tener esta persona conmigo aquí el día de hoy ustedes dirán que harán unos melones aquí en el episodio porque estamos decorando con melones tranquilo que ahora vas a entender, pero antes ustedes saben que siempre empiezo agradeciéndole gracias a todas las personas que están suscritos a este canal, gracias a todos los nuevos suscriptores ya somos más de 6 mil personas en la familia, aquí en YouTube, en Instagram, a todas las personas que me siguen que comentan, que reaccionan, que comparten el contenido, gracias a ustedes si tú por alguna razón no te has suscrito, dale a la campanita y suscríbete a este canal para que apoyes lo que estamos haciendo aquí y también recuerda dejar tu comentario, tu like, eso apoya que el algoritmo nos siga exponiendo y llegar a más personas, así que gracias mi gente estamos aquí traído a ustedes por WStuff y por HiPortyCNFT así que hoy quiero ser breve en la introducción porque quiero ir al punto como les dije estoy bien emocionado y antes de traer a mi invitado quiero resaltar que me enorgullece tenerlo porque yo he traído muchas historias de éxito aquí yo he traído personas que ya han logrado resultados muy significativos o sea yo he hablado con millonarios en este podcast yo he hablado con personas que ya han logrado resultados que menos del 1% de las personas alcanza en términos de resultados financieros y éxito en la vida ustedes saben que siempre me destaco por traer historias de éxito pero hoy me emociona más que todo este segmento por varias razones pero principalmente esta persona muchos de ustedes han visto su proceso no es lo mismo ver una persona cuando ya llegó que verlo desde que empezó y ver cómo se está convirtiendo en eso que siempre soñó convertirse verlo documentado paso por paso ver cómo él va evolucionando cómo va logrando sus metas frente a tus ojos yo creo que no hay nada que te pueda inspirar más que ver eso de frente y me emociona mucho este segmento porque la persona con la que voy a estar hablando ustedes ya lo vieron hace unos meses cuando contó que había gracias a Dios ya logrado no tener que seguir trabajando como conductor de Uber Eats y que había hecho su primer retiro luego de tres años en el mundo de Forex habiendo alcanzado más de 10 mil dólares en las primeras semanas del año del 2023 y mucha gente, que hoy voy a hablar eso con él comentó ¡No! ¡Él está empezando! Tienen que darle break para que veamos si es rentable dale seis meses y ya tú vas a ver que no recibimos muchos comentarios de personas y yo dije tranquilo brother que en su debido momento vamos a volver a hacer otro episodio completo contando toda la historia porque en aquel entonces no la contamos y la gente va a saber quién realmente eres tú y la historia detrás de todo lo que estás logrando y en verdad me emociona, me enorgullece traerlo porque lo conozco desde hace años desde que cualquier persona podría considerarlo un fracasado y hoy está logrando materializar todo lo que siempre soñó y me emociona entrevistarlo en este momento así que es un honor porque él va a contarles que que siempre visualizó esto pero que sea conmigo lo hace más especial por la relación de años que tenemos y quiero que por favor me reciban con entusiasmo con euforia en los comentarios y aquí mi gente, todos los que estamos en el estudio con fuerte aplauso ¡Al mago de hoy! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! Oye, sigue, sigue, no pares, no pares Oye, yo quiero que en tu casa, en tu carro, en tu trabajo ¡Sube, sube, sube! ¡Yo no escucho! Oye, oye, yo quiero que tú celebres ya tu victoria celebres ya tu... Oye, pero ya pararon ¡Sube, sube! No pares en tu casa, no pares en tu carro sigue celebrando porque literalmente esto fue lo que yo vivía en el carro cuando estaba frustrado yo soñaba con este mismo momento así que... ¡Woo! Así vamos a empezar De una, brother siento la energía ¡Wow! ¿Cómo te sientes? Primero que todo Me siento demasiado de cabrón Oye, en las casas esto va a durar como dos horas ya se lo estoy anticipando así que no existen dos horas más importante en tu vida que estas dos horas porque es que en estas dos horas vamos a estar dando la información que me llevó de cero a cien ¡Wow, brother! De nada de un fracasado a alguien exitoso de alguien con miedo a alguien seguro ¡Hum! Deja bajarle ¡Ja, ja, ja! Pero, o sea yo lo que quiero que tú sepas donde tú estás ahora a la vida que tú sueñas hay un puente hay algo son estas dos horas ¡Wow! Así que no existe nada más importante así que estamos ready ¡Bro! Nada más con esa introducción yo creo que si tú estás viendo esto concéntrate libérate de cualquier distracción y toma estas dos horas como literalmente una mentoría porque hoy vamos a hablar de la historia completa pero primero, brother te veo comiendo melón háblame de esto ¿qué está pasando contigo, papi? Pues, brother nos estamos fondeados ¡Un millón! ¡Lleno! ¿Qué pasó, brother? Y lo declaraste Al principio de año al principio de año lo escribí Mucha gente lo dudó en los comentarios escribiendo Sí, porque pensaban que fueron que tuve dos semanas buenas Sí, un golpe de suerte ¡Ah, eso cualquiera! ¡Deja, dale break! Entonces, pues no saben que yo soy un trader rentable ¿entiendes? Y que todo el proceso que pasé para esas dos semanas poder tener 10 mil pero no es quedarme esas dos semanas es que ese es el principio es que ahora vienen los millones y los millones pero ¡Wow, brother! Por eso estamos celebrando porque un millón fondeado lo escribí con un poco de miedo porque dije porque todos los años uno siempre como que escribe las resoluciones del año 9 y eso y casi nunca yo las cumplí por decir nunca las cumplía pero este año yo dije este año sí que voy a cumplir y poder me acuerdo que yo decía diablo un millón fondeado se escuchaba se escuchaba fuertecito y dije hacho lo voy a escribir y voy a hacerlo y poder materializar como que una vez que tú materializas las cosas que tú sueñas y que tú escribes y eso tú te sientes con una frecuencia y un poder porque tú dices ¡Wow! o sea que todo lo que yo escriba y todo lo que yo me proponga lo voy a lograr ¡Wow! ¿Entiendes? por eso es que está importante este melón porque ahora pues cuando yo diga cinco millones diez millones es un mensaje más allá que el hecho de alcanzar un millón es el ideal de que no importa lo que yo decida lograr sé que lo voy a lograr ¡Exacto! porque hay una fórmula para hacerlo ¡Exactamente! ¡Wow! y por eso es que este momento va más allá de ¡No! ¡Ay! yo conozco gente que hace más no es eso ¡Uh! olvídate el número olvídate el número simplemente imagínate una meta y cumplirla y que tú todo lo que tú te imagines seas capaz de lograrlo ¡Wow! llegar a ese nivel eso es un nivel ¿Tú te sientes así ahora mismo broder? Broder literal como que ya oficialmente ya yo sé que todo lo que yo me proponga lo voy a lograr siempre uno tiene esa dudita como que ya lo pasará pero ahora ya yo sé y ahora tienes una certeza cabrona ¡Exacto! ¡Wow! yo quiero hablar de eso porque hay tanto detrás de ese estado mental porque ese estado mental es el verdadero estado mental de la riqueza o sea ya tú has llegado a un punto en el que tú no tienes que perseguir el dinero ya tú eres atractivo para el dinero porque el dinero es energía entonces te va a perseguir te va a acosar en el buen sentido de la palabra va a estar detrás de ti porque eres atractivo porque ya estás en el estado mental y en la frecuencia de la abundancia y se nota broder ¿entiendes? pero no es casualidad que esas dos semanas tuviste ese resultado no es casualidad que ahora estás logrando lo que estás logrando es que hay un track record hay una historia detrás de todo lo que quizá hoy en día la gente está viendo porque es como el meme mucha gente ve la puntita del iceberg y dice ¡Ah mira! ¡No cabrón! damos un break para que tú escuches todo lo que hay aquí atrás y yo quiero que hoy la gente se entere de eso broder 100% yo quiero que la gente mucha gente te ha conocido como el mago de Oz hoy en día pero hoy yo quiero que vayamos a la raíz broder yo quiero saber y te voy a entrevistar como si básicamente no nos conociéramos pero yo quiero que la gente que esté escuchando esto sepa realmente qué se requiere para lograr lo que tú estás logrando e irnos más allá vámonos personal realmente quién es Joshua pues brother Joshua era una persona con miedo una persona que siempre fracasaba una persona que tenía un ego cabrón este wow una persona que simplemente deseaba las cosas este pero no estaba seguro de que la iba a lograr y y ese era Joshua como que muy soñador pero era como como si fuera pura esperanza entiende no era una fe certeza era como como que yo espero algún día pero no sabía cómo me encantaría lograr esto me encantaría pero nunca lo logro siempre me quedo corto siempre llego segundo subcampeón este me quedo un por ciento de pasar me quedo un por ciento me quedo un por ciento de pasar los challenge como que o sea Joshua y lo que quiero es que la gente pueda entender esto tú lo podrías definir como una persona que en verdad nunca tuvo éxito en su vida nunca fracasado que siempre quedaba segundo lugar que siempre que se quedaba casi casi de lograr las cosas pero en verdad nunca las lograba y que sí soñaba con muchas cosas pero en verdad era una idea lejana bien lejos me encantaría pero no sabías cómo rayos eso iba a pasar en verdad era una esperanza vaga exacto ok vamos vamos al principio no puedo decir volvemos hay mucho aquí me hablas de eso vamos entonces a empezar desde el principio brother háblame de tu historia o sea cuál fue tu primer fracaso si pudiéramos llamarlo así o cómo empieza tu camino brother pues brother todo empieza con el baloncesto este que esa ha sido mi pasión toda mi vida y voy a dejar saber rapidito pero es que quiero llevarte año por año para que veas cómo es que poco a poco iban ahí este se iban sumando creencias nuevas entiendes yo empecé rápido en cuarto grado este con un equipo de baloncesto y en la escuela ellos no decían como que para los tryouts ellos no decían vengan todo el mundo ellos escogían a los mejores y después sacaban los mejores de ahí pues él viene el coach y cogió a 14 jugadores y él iba a coger los 12 del equipo y uno de reserva y el otro cortado ok a que tú no sabes quién fue el que cortaron de esos 14 a ti a mí wow esto fue el qué en cuarto grado cuarto grado eso fue tu primer fracaso exacto el primer sabor amargo de fracaso en tu vida estoy cortado de 14 a 1 exacto y ese fui yo exacto la cosa es que yo sabía que yo era mejor el que muchos hay pero uno era el hijo del dirigente yo estaba compitiendo con otro que era el sobrino del dirigente estaba compitiendo con otro que era hermano de uno que ya estaba en el equipo y y es para que tú veas las creencias como empiezan en vez como yo sabía que yo era mejor que ellos pues yo empecé como que ah esto está como que esto es pala ok entonces qué pasa tú empiezas a buscar excusas siempre y ahora te voy a seguir diciendo todas las cosas que me pasaron pero por ahí empieza como que cuando tú no celebras el éxito de otra persona ya eso son energías de envidia wow entiende digo obviamente eso tú lo identificas ahora con la madura que tienes exacto haciendo una introspección volviendo para allá atrás exacto pero qué pasa nunca era culpa mía so si no es culpa mía yo no tengo que mejorar yo no tengo que dar la milla extra yo no tengo que hacer nada porque es culpa ves como es que eres el hijo eso no es culpa mía ves que cogeron y por ahí empezó después quinto grado pues caigo en el equipo sexto grado pues este soy con el capitán del equipo y después vengo al colegio bautista exacto de cagua que viene el sextimo grado y por qué es súper importante esto porque ahí es que empiezan los miedos con el talento porque el colegio bautista de cagua es uno de los mejores siempre ha sido conocido exacto y para ese año antes de que yo fuera al colegio bautista estaba Peter Young y Ricky Sánchez diablo que ellos fueron el equipazo ellos fueron los que me acuerdo que Carmen Sol yo estoy en Carmen Sol exacto eso era la riña la riña literal pues brother yo entré al colegio bautista con un sueño de estar becao ok y entonces el colegio bautista se divide en tres equipos 11 y 12 que son senior 9 y 10 que son junior y 7 y 8 que son juvenil pues yo empiezo en séptimo grado y estoy compitiendo con los de octavo en el colegio bautista ahí vi un talento bueno ahí estaba Will Martínez que los que se van de básquet él estaba en octavo y él jugó aquí en BC en BCN y eso y él estaba a otro nivel y bueno ese equipo de octavo estaba muy duro y yo me acuerdo que yo dije ok esto está muy duro para mí este año no va pero yo sé que para el año que viene yo soy de octavo y vienen los de sexto que es el séptimo ahí yo sabía que yo iba a caer ya so llega octavo pero el dirigente de octavo era el dirigente de elemental de quinto y sexto so el dirigente del séptimo y octavo pues él se trayó todos los chamaquitos de quinto y sexto y yo era nuevo en esa escuela te quedaste fuera y me quedé fuera y que fue mi pensamiento lo mismo ah eso no soy yo y era un loco en verdad el tipo era un el dirigente exacto un maestro de educación física que no sabe nada de básquet pero lo mismo si está viendo este video pero ya tú ves cómo va in el patrón como que sigo luchando pero cuando lucho no logro las cosas pero no es culpa no es culpa mía entiende eso es el mundo claro es la circunstancia exacto es la sola circunstancia fuerzas eternas que no dependen de ti so ahora cuando viene noveno este pues vuelvo con los de yo soy el pequeño ahora ahora estoy con los de 10 y me acuerdo y pero ya habían pasado tres años que yo estaba jugando con ellos todos los días y yo ni cuenta me había dado cuánto había crecido y ya el dirigente era Leo Aril que los que saben Leo Aril es un coach cabrón siempre fue mi sueño jugar con él y yo dije este sí que sabe de básquet o si este no me coge que la cosa está mala y entonces el noveno yo fue que estaba adelantando yo no sé que me lo imagino pues el noveno este yo llegué sin esperanza porque yo estaba en todos los de décimo y yo dije no voy a caer pero como ya yo llevaba tres años jugando con ellos sin querer ya yo estaba al nivel de ellos sin darme cuenta o sea yo tuve un tryout cabronsísimo y yo me acuerdo que hasta el coach me hizo así Leo Aril me hizo así yo me la metí de tres y él me hizo así me chocó la mano y yo caí del tryout bueno yo fui de cero esperanza cabrón yo puedo caer yo estoy con esta gente nada fuera ya son tres años tratando pero sigo entrenando sigo eso y después ya llevo a decimo grado y mi pai no tenía chavo pero ahora tiene menos chavo ok él con lo último él hacía todo lo posible para estar en el colegio pero ya no podía pagarme más el colegio y me voy a escuela pública so ahora me voy para una escuela pública que es mala 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 y ¿en la escuela o el equipo? el equipo el equipo baloncesto en verdad eran eran tan buenos pero comparado con el bautista pues exacto el nivel de juego era otro exacto pues ahí es diferente en escuela superior pues ya era 10, 11 y 12 y llego en 10 y yo digo bueno ya estoy ready porque yo vengo del bautista no me digas el coach de los una me conoce y dijo papi te quiero aquí en los una y yo ah pues dale vamos para allá tampoco ¿cabes? ¿cabes? ¿cabes que tú seguías intentando? testarudo persistencia amaba el básquet demasiado ¿cabes? 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 séptimo octavo noveno y diez cortado de los equipos cortado de los equipos y entonces me acuerdo ah tú eras un fracasado fracaso wow estamos empezando ya no quiero escuchar el resto de la historia pero ya me dieron ganas de llorar pues brother en ese torneo en esa escuela había un torneo intramural que un torneo intramural es que juegan la gente de la misma escuela un torneito para vacilar yo estaba este en el equipo de los más locos o sea que eran se dividía esa escuela un par de cosas pero el grupito mío era de guabate y ellos eran los más ellos estaban por vacilar ya y entonces le dijeron para mío para jugar pero le daba miedo y me escogieron a mí cuando yo entro a ese equipo yo era banco de ese equipo de ese equipo porque ellos no me conocían no me habían visto jugar ¿por qué te estoy mencionando todo esto? es para que veas lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo y yo tenía un sueño exagerado de que yo iba yo iba a ser baloncelista que yo iba a estar en universidad y que iba a jugar ahí en eso ese era mi sueño y yo sabía quién yo era como que yo sabía que yo era mejor que un montón de gente pero no sé por qué no lo estaban viendo so imagínate estás en una escuela que ya no es el bautista es una mierda es una mierda escuela y tú estás en lo más mierda de lo mierda y yo estoy en el intramural del equipo más mierda en el banco caron yo me acuerdo que yo estaba en el banco y yo decía más bajo no puedo caer wow pero yo estaba yo dije tan pronto me pongan yo voy a romper ok tú estabas esperando tu momento sí brother literal tan pronto yo entré esa mierda de equipo bueno yo me acuerdo que yo estuve sentado en el primer quarter jugué el segundo y ya el tercero ya yo estaba dirigiendo el equipo como que todo el mundo en el tercero estaba ¿qué hacemos? y ese equipo pues estuvimos ahí entre los mejores o sea estuvimos luchando con los mejores equipos esa mierda de equipo ok so viene once y ahora viene el tryout otra vez y entonces el dirigente dice voy a escoger a doce jugadores pero voy a hacer el primer quarter eran como treinta y pico voy a escoger a catorce no tengo miedo de escucharte voy a escoger a catorce jugadores diez están dentro y los que tengan asterisco es que esos cuatro van a jugar por las últimas dos posiciones adivina quién tenía asterisco tú papi y los de los diez unos bacalaos pero bacalaos y yo decía porque yo estoy aquí ¿qué? no entiendo no no macheo ¿entiendes? y entonces este anyway seguimos practicando practicando y al fin después de cinco años caigo en el equipo porque uno de porque los que estaban en el mismo equipo pues como son de escuela pública los de escuela pública ni le importa ellos no van a las prácticas y eso y pues caí por eso y y me acuerdo que nosotros estábamos el primer juego de la temporada fuimos nueve jugadores y el y el equipo el el dirigente pone a ocho jugadores adivina quién fue el nueve el que el que no puso a jugar ese juego y entonces ese juego era para este si si llegaba a veinticinco puntos knockout ok cuando estábamos perdiendo por veintitrés dimos fao que ellos iban al tiro libre y él me pone y yo o sea este tipo me pone para poner los dos tiros libres para irnos pero yo dije si este tipo falla aquí se fue bro literal ese chamaco falla un tiro libre mete el otro estamos perdiendo por veinticuatro papi y yo empecé y perdimos ese juego por diez pero ya con eso ya yo me te demostraste ya yo demostré y yo rápido fui el sexto hombre el sexto hombre es el primero que entra del banco y me acuerdo el Jade Handel yo era el James Harden ajá este a los tiempos de y me acuerdo que el último el último torneo del año el el centro del equipo estaba tarde y y él dice yo echo va a ser regular y y me acuerdo que después dice ah no mira ya llegó ya llegó y él dice no yo echo va a ser regular y y entonces después pues fui regular en en grado doce pues fui al capitán del equipo y llegamos sus campeones sus campeones sus campeones contra el bautista wow que achi me acuerdo que eso fue como que y porque estoy contando todo esto y eso era como que a pesar de todo yo siempre tenía una creencia de que de que podía lograrlo pero siempre pasaban circunstancias que te evitaban exacto que yo decía como que ah pues es que el mundo es así entiende es como que no me cogen porque es que ese el hijo de aquel y como que tú no tienes control de exacto de los resultados y muchas veces nosotros pensamos y que por eso es que mencioné todo eso que la vida no está pasando pero la vida no te está pasando la vida te está reaccionando wow wow bro entiende y uno dice achi pues es que cortaron pasó esto pasó esto pero yo sigo tratando pero es que estamos teniendo una 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 programación y eso lo aprendí como que no quiero decirlo pero de los padres como que ejemplo uno veía a alguien este yo veíamos algo en la televisor y mi papá rápido ya lo de quien será hija esa como que no ella no está ahí por el talento de ella está el talento porque tiene que ser hija de alguien so rápido si ya tú estás programando para que toda persona de éxito es por para no es por no es por cosa entiende so llego a 12 capitán del equipo llegan sus campeón llegamos llegamos sus campeón que fue el torneo del turabo este y me acuerdo que el coach yo jugué yo jugué también con los criollos de Cagua so yo tenía dos coaches y yo me acuerdo que mi sueño era llegar a la universidad jugar a la universidad que by the way mi sueño era jugar a la NBA pero lo fueron cortando porque este jugar a la NBA y tú lo veías unreachable si porque todo el mundo cada vez que yo decía no es que yo quiero llegar a la NBA me miraban y me decían mira es que so yo entre más yo bajaba la meta más aceptado yo era entiende wow y no sé si les pasa a la gente pero muchas veces casi nadie se atreve a soñar no yo quiero hacer esto acho un plan B y cuando tú empiezas a preguntarle que me pasa con muchas amistades yo le preguntaba como que ahora ¿verdad? ¿cuáles son tus sueños grandes? no graduarme pasar este examen eso es lo que te llena no eso es lo que es aceptable wow y entonces después yo le tengo que hacer esta pregunta para que reaccionen ¿cuál? si tú te ganas la loto ¿qué tú harías? ah no si me ganas la loto yo hago eso ah ese es el sueño eso es lo que te estoy diciendo wow esos son los sueños que yo no es esto esto es lo que lo que te están enseñando que tengas que hacer claro pero siempre tengo que hacerle la pregunta a las personas si tú te ganas el powerball o algo así ¿qué tú harías? ahí es que empiezan a soñar wow y dependen de algo de suerte mmm porque no es porque ellos están programados a que no lo controlan ellos exacto ellos por su cuenta no podrían crear ese nivel de éxito exacto wow y quiero que sepas que sí se puede eso es para empezar ¿entiendes? pero volviendo al tema yo fui limitando mi sueño hasta el nivel que era aceptable y tu sueño se convirtió en llegar a jugar en la universidad porque ese sueño era más porque era para pagar los estudios no es tanto ni por el mismo baloncesto como tiene y que te ve exacto y estudias para tener tu trabajo y tus cosas ¿entiendes? ahí hace sentido jugar baloncesto pero jugar baloncesto no tiene sentido claro para la gente so fui bajando mis sueños hasta la universidad y me acuerdo que hablo con con mis dos coaches como que mira quiero entrenar como que voy para universidad para meterle al básquet y uno me dice el de la escuela que ese era un loco él me dice tú no no vas a llegar métete a pista y campo porque yo era bueno corriendo que huevo y yo no le hice caso porque como él era medio loquito yo dije este no sabe que pues pichadera pero mi coach de los criolles ese si sabía de baloncesto él me dijo y no estoy parafraseando él dijo estas exactas palabras él dijo a mí no me gusta matar los sueños pero quítate cuando él me dijo eso por el celular yo yo empecé a llorar te lo juro esa exacta a mí no me gusta a mí no me gusta matar los sueños pero quítate pero te lo estoy matando wow bro y yo no sé si a ti en algún momento en tu vida te han matado los sueños porque uno piensa que las personas que te van a matar los sueños son haters muchas veces son los más que tú amas y los más que tú respetas wow son tu familia son tus amistades son tu coach por protegerte por protegerte porque estoy seguro que él no lo hizo de mala manera claro él lo que estaba pensando era evitarte dolor exacto y esos son los que chocan de verdad y me acuerdo que yo fui para la cancha como que eso me llenó de gasolina como que este yo les voy a demostrar a estos dos que yo si voy a llegar a la universidad y ahí empieza el camino de llegar al equipo de baloncesto de universidad y porque te estoy contando esto porque todo esto yo lo apliqué después en empresarismo y en trading por eso es que te estoy llevando paso a paso llegamos a mi universidad universidad UPR Bayamón vaquero este que pasa con UPR Bayamón que los coaches eran Carlos Calcaño y Leo Aril que son los dirigentes de San Francis no sé si todavía y Leo Aril que era Colegio Bautista de Caguas entonces tú tienes dos de las mejores escuelas de Puerto Rico en un equipo ya no hay que hacer más try out ya ellos saben quienes son los que son ya yo estuve dos años y porque estoy mencionando esto porque cuando yo estaba en en la universidad en Bayamón yo tenía a mi hermana que estaba estudiando en UPR Bayamón mi mejor amigo UPR Bayamón y mi tía entonces mi tía me daba hospedaje mi tía Palma ¿verdad? sí yo cogí clase con ella claro pues ella es mi tía qué duro este pues ella daba mercadeo y yo cogí a Pon con ella yo tenía hospedaje con ella tenía todas las facilidades tenía mi mejor amigo mi hermana yo estaba todo chévere en UPR Bayamón pero mi sueño era no podías lograrlo no podías lograrlo porque es que no hacían ni try out ellos hacían try out entre los mejores entre ellos pero ellos no hacían no habrían y si lo hacían ni miraban ¿entiendes? era como que vamos a cumplir para apuntar ¿entiendes? yo estuve uno o dos años en Bayamón yo seguí entrenando con un coach que se llamaba Juan Molina y estoy mencionando esto porque va a parecer más pronto pero yo empecé a entrenar con él y todo lo que es para que vea la obsesión con un sueño como que todo mi dinero que yo trabajaba todo lo de la beca era para entrenar para ser mejor jugador ¿entiendes? y yo como que mi mamá me decía o sea tú te fuiste all in all in y entonces mi mamá me decía como que mira con esos chavitos que te ganaste si quieres irte a Nueva York y eso y yo no yo se los voy a pagar al coach para entrenar con él y yo estuve así uno o dos años y entonces yo escucho simplemente que él como que conocía al dirigente de UPR Calle no me lo dijo a mí él estaba hablando con alguien y yo dejé todo yo me di de baja de UPR Bayamón y me fui para Calle sin carro sin hospedaje sin comida yo dije algo si él es la pala todo el tiempo ha sido pala todo el mundo necesita pala para caer pues este puede ser mi pala puede ser pero yo dejé todo y me fui para Calle y me acuerdo que cogí un préstamo estudiantil para comprarme un carro bueno todo o sea antes yo tenía todo ahora yo estoy pagando ahora yo estoy viajando y eso es lo que quiero llevarte obsesión si tú lo apostaste todo todo y yo soy bueno corriendo yo era yo diría que yo soy mejor corriendo que bueno era ya no corro tanto pero yo corría como que mi talento era correr y siempre me decían métete métete a pista y campo métete a pista y campo pero es que eso no era lo que me hacía feliz y yo sentía que yo podía estar becado pero iba a a dejar mis sueños son mis sueños yo decía yo necesito caer en el equipo de baloncesto y tercer año ya estoy en un perro de calle y hago todas las maromas este y había un dirigente que bacalao no sabía nada y yo dije y pa cortao normal pero viene el cuarto año y ya cerrando aquí con el episodio de baloncesto cuarto año de universidad adivina quién votaron al dirigente porque era malo y cuando yo llego a la práctica adivina quién es el dirigente ah el entrenador Juan Molina bro de todos los coaches que habían cogen a él que yo llevo cuatro años entrenando con él pagándole y tú abraces y al fin y yo dije ves que todo conspira el universo como que todo si tú te puedo y adivina qué esta chavete pal carajo no te cortó que cabrón y cuando él me cortó el cuarto año yo me acuerdo que yo iba a todos los juegos de de la universidad y yo siempre me sentaba en una silla siempre me sentaba en la misma silla para ver los juegos y yo me visualizaba yo estaba haciendo todo esto inconsciente yo me visualizaba en la cancha jugando y eso era mi sueño lo único que me estaba hablándome del cuarto año que te cortaron que no tú empiezas a tirar todos los juegos visualizándote todos los años no todos los años primero segundo tercero cuarto siempre yo iba a los juegos pero especialmente en calle yo me sentaba en la misma silla en la misma silla yo me sentaba y yo siempre me visualizaba jugando cuando llega cuando me cortan ahí yo empiezo a decir como que wow o sea que luchar por los sueños no te garantiza nada porque yo lo di todo y ya se acabó wow cabrón y como que yo decía wow como que o sea que lo que venden por ahí que si los sueños se hacen realidad si luchas por ellos eso no una falacia es una falacia y yo dije pero a la misma vez mientras estaba llorando en el carro en el parking de cuando nos cortaron a todos todos los que cortaron se fueron y se quedó el equipo y yo me quedo solo en el parking y yo me decía yo decía como que esto no se puede acabar y yo quiero que te lleve eso como que porque supuestamente se acabó no se ha acabado wow tú tienes que buscar otra forma y otra forma y otra forma y otra forma porque si pero si tú lo deseas lo vas a alcanzar y yo me acuerdo que yo fui donde el coach y le dije mira brother yo sé que no estoy en el equipo pero tú crees que yo pueda practicar con ustedes aunque no sea parte del equipo yo reparto agua yo hago lo que sea pero simplemente para el boy exacto que eso es lo más humillante para un baloncelista porque no estar en el equipo tú estás en las gradas pero en Waterboy tú en la universidad estás viendo que tú estás repartiendo agua pero el deseo era tanto y yo me acuerdo que él me dice ah pues dale primer día de práctica yo sentí la vergüenza más grande de mi vida era una yo me sentía tan incómodo porque los 12 me estaban mirando como que y este loco que hace aquí este tipo no es del equipo me acuerdo que como que como que escuchaba como que risería y yo esta gente como que se está burlando y yo me sentía demasiado incómodo que yo me quería ir de esa práctica porque está yo me sentía exacto yo no estaba yo no estaba en un lugar donde se suponía y eso es algo que quiero que te lleve tienes que ser presentado en la vida tienes que meterte en los lugares que te sientas incómodo pero si es tu sueño que te voten y si te votan vuelve y hablas con quien pero sigue ¿entiendes? y yo me acuerdo que el sueño era más grande que el ego ¿entiendes? mi ego estaba bien grande estaba siendo lastimado porque te están humillando porque me están humillando pero el sueño es más grande eso yo no voy a permitir que como que yo voy a seguir y si se burlan de mí a mí no importa porque mi sueño es ese y me acuerdo que empecé a repartir agua empecé a repartir agua y uno de los juegos como que uno sigue creando relaciones con el equipo y uno de los juegos el capitán del equipo pide en tiempo y él llega cansado y él y esto yo lo cogí para mí como que bueno pero cualquiera lo coge como normal pero él dice y Joshua ah porque diablo no conté hubo un juego que no había sillas suficientes y yo no pude estar sentado con el equipo o sea como no podía estar sentado con el equipo yo me fui para las gradas y cuando piden tiempo pues él llega y él dice y Joshua y para mí eso valió tanto esa simple cosa porque él no dijo y el agua porque cualquiera del equipo podía darle agua ya 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 el capitán del equipo pensó en mí y Joshua ya y quiero que te lleve eso tú tienes que agregar valor sin esperar nada a cambio pero tú tienes que hacerte sentir tú tienes que ver que las personas te conozcan aunque sea repartiendo agua exacto porque de todas las personas que había en el mundo él pensó en mí papi cuando yo cuando yo escuché y Joshua yo brinqué por esas gradas y yo aquí está tu agua y literal después de ese momento yo siempre me daba vergüenza repartir agua y después yo me sentía parte del equipo yo dije mi misión en este equipo es repartir agua y soy parte del equipo y brother y yo cada vaso de agua exacto y ese otro principio que quiero que te lleve siga apuntando how you do anything is how you do everything como tú haces cualquier cosa lo haces todo wow y yo dije yo voy a ser el mejor waterboard que existe que duro cabrón y y brother yo me acuerdo como que los otros equipos cuando piden tiempo entre ellos están cansados y ellos no están escuchando al dirigente ellos los que están pendientes al agua en mi equipo ellos no tenían que preocuparse por el agua ellos estaban atentos al dirigente ellos estaban porque el agua ya iba a estar y ellos tenían un sistema como hacerlo con el agua y todo y yo sentía como que mi equipo se está hidratando bien estaba concentrado en lo que le está diciendo al dirigente yo estoy aportando algo los otros equipos no escucharon nada del dirigente porque estaban pendientes al agua yo estoy brindando valor ¿entiendes? y así fue que me mentí como que para sentirme bien pero es para que veas la obsesión ¿entiendes? como que y entonces viene un chamaco se lastima del equipo y al fin después de tantas cosas el dirigente me dice Joshua para que seas parte del equipo y como que ese momento fueron cuatro años sacrificando todo sacrificando todo obsesión total y se supone que tu sueño se hubiera cortado hace un tiempo exacto ya se había acabado ya se había acabado pero tú buscaste la muerte y yo me acuerdo y yo me acuerdo que cuando yo me puse esa camisa yo sentía que yo me estaba bañando en gloria ¿entiendes? como que y la camisa estaba fea y todo el mundo se quejaba y yo como que esto es lo más preciado esto es lo más preciado que yo tengo una bella hermosa sí porque son cuatro años para tener esta camisa fea ¿entiendes? sí, sí, sí y yo me acuerdo que cuando el dirigente este me pone a jugar por primera vez todo el equipo como que como que porque ellos saben que yo joseé esa posición y entonces me acuerdo que cuando entro a la cancha lo primero que hago es miro la silla donde yo me sentaba siempre y cuando yo veo esa silla vacía yo digo es que papi es que si yo me hubiese quitado yo estaría en esa silla viendo el juego yo no estaría en la cancha y pasar cada sacrificio cada cosa me llevó hasta aquí y yo lo visualizaba ¿entiendes? son un principio y todo son ya con ah y última cosa del baloncesto y después para que me pregunten lo nuevo este este al otro año pues ya yo dio pan ya soy parte del equipo se fueron un par de cine como que vengo yo ¿quinto año? quinto año no jajajajaja vete pa'l carajo cortado cortado wow cabrón y ahí fue diferente ahí al año anterior mi sueño era más grande que mi ego pero al otro año mi ego fue más grande que el sueño yo dije ¿qué? después que yo entrené tanto con este demostré que estoy al nivel que si esto que si lo otro última vez que jugué baloncesto y el ego fue más grande por tener el ego perdí el sueño el año anterior cuando perdí el ego logré el sueño wow cabrón no sé si en no sé si en el que me esté escuchando pero cuando tú pierdes el ego ganas el sueño muchas veces perdemos el sueño por el ego que duro papi que si ya tú te llevaste una lección cabrona de vida de ahí wow digo y me imagino que en el quinto año no lo viste de esa forma no no exacto yo no estaba perdí el sueño pero yo estaba como que papi que si esto que si todo lo que yo hice que si si de nuevo en el estado mental de víctima de que no está en tu control lo que te está pasando exacto ya wow obviamente me imagino que estás contándome toda esta historia del baloncesto porque te te dio una base exacto de fracaso de obsesionarte con sueños obviamente quiero saber la historia de cómo tú vas trayendo luego esto a tu actualidad por ejemplo a lo que estás logrando hoy en día con el trading pero sé que hay una historia antes de llegar al trading cuéntame ese proceso cómo llegas al trading o de ahí cómo empieza tu carrera emprendedor por así decirlo super pues yo me acuerdo que cuando se me acaba el sueño del baloncesto pues yo digo pues ya ya murió soy uno más del sistema literal literal y ese fue yo creo que ese día fue que yo morí yo firmé el acta de muerte porque es que me acuerdo tan claramente que lo que me hacía levantar con con ganas de vivir era hacer era ese objetivo era jugar el baloncesto y después cuando se acabó yo dije como que ahora me toca vivir la vida la vida real porque la vida wow sabes que yo acabo de pensar que así se debe sentir la mayoría de la gente al despertar cabrón ¿sabes? porque no están persiguiendo cabrón la gente no está persiguiendo un objetivo en la vida nada se levantan y yo me acuerdo que yo muertos cabrón literal wow es que cuando tú dejas de soñar ya mueres zombie está el sistema está vivo pero si ya tú tú dijiste ya viene voy a vivir como zombie wow y yo me acuerdo ¿qué edad tú tenías en ese momento? como 22 23 23 y ya tú tiraste los guantecitos y yo dije ¿sabes qué? yo quería a lo mejor una mansión yo quería hasta el carro yo quería viajar el mundo todo esto pero por lo menos pues voy a tener esta casita que por lo menos literal que fuiste encajando tus sueños a tu realidad yo decía pues a lo mejor no tendré la casa de mis sueños pero por lo menos voy a enfocarme en tener mi casita y voy a tener mi carrito y voy a tener mi empleo seguro me acuerdo me acuerdo tan claro cuando este morí morí yo dije ¿cuánto moriste? wow y es tan increíble como uno dice como que wow no voy a tener yo no sé como la gente puede pero pero ahora pero entiendo porque lo viví pero es como que tú sabes que la vida es así como que tú no vas a alcanzar lo que tú quieres tú vas a alcanzar lo que lo que trajo el bar que es una de las muchas cosas que nos enseñan ese era el refrán favorito de mi papá esto fue lo que trajo el barco esto fue lo que trajo el barco wow pues mira si eso fue lo que trajo el barco pues busco otro barco ajá nada ajá pero no es como que esto tocó como que no tengo más nada que puedo hacer al respecto y y eso fue para después que ya quinto año sexto año pues ya yo estaba ahí y entonces como se te despierta el sueño del emprendimiento pues viene un amigo david 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 cortapelo charabaya a david cortapelo el mejor barbero en cagua tiene que seguirlo este él me llama brother tengo una oportunidad cuántos los han llamado así tengo una oportunidad que te va a cambiar la vida tengo una oportunidad brother hizo la llamada fatal porque él dijo todo en la llamada se pone que él te dejó de mercadeo del café exacto él dijo y yo ajá de que café yo dije diablo esta mierda órgano 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 los que saben órgano órgano y él dijo café y yo dale vamos allá que se puede perder por lo menos exacto exacto y fui para esa reunión y ahí yo presentan todo voy por un viaje y voy a Horton Box por primera vez ese fue el man y esa fue la primera vez que yo veí que él empieza a subir personas a la tarima que eran en esa compañía se llamaba Diamante que Diamante es que ganas 20 mil o más dólares mensuales y él empieza a subir personas y él dice como que ah no es que yo soy como que empieza cada diamante era diferente y él empezaba como que no es que yo soy muy joven y trae un chamaquito de 19 años no es que yo soy muy viejo trae un viejito como de 60 años Diamante no es que yo soy muy prieto trae un prieto es que yo soy muy blanco trae un blanco es que yo no sé inglés trae alguien que no sabe inglés y él estaba mientras él hablaba inglés él decía él ni me está entendiendo lo que yo estoy diciendo y el tipo y él dice no es que yo soy muy profesional no es que yo no tengo educación no es que yo soy mujer no es que yo no es que yo soy gordo no es que soy calvo yo soy calvo todo y yo como que y todos logrando sus sueños y tú dijiste ah espérate yo puedo y yo dije wow que se puede lograr los sueños si uno está dispuesto a trabajar o sea que aquí que edad tenías en este momento este 2017 24 años si aquí se te vuelve a despertar el sueño de que podías lograr algo en tu vida ya estaba muerto Horton Box en esa convención de redes de mercadeo vuelve y te enciende el sueño enciende el sueño y empieza a hablarle que si el águila que si estamos que todo y que se pueden lograr los sueños y que él luchó que estuvo pelado muchos años y después ahora es millonario y eso me voló la mente y después decían pero pero para lograr esto tienes que bregar con esto tienes que empezar a leer tienes que empezar a crecer tienes que empezar a asociarte a los 24 años tú conoces el mundo del desarrollo personal ahí es que yo yo conozco el mundo del desarrollo y ahí papi yo empiezo a leer escuchar audio todo el tiempo eso era audio 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 video youtube el libro piensa y piensa y hacer rico padre rico padre pobre este y ahí como que empiezo a crecer a crecer a crecer a crecer y y ahora viene lo de lo del accidente que fue literalmente 2017 háblame de eso brother que accidente pues brother este yo me voy a este conozco a la que es mi novia actualmente esa era nuestra primera cita brother 2017 2017 y hangueamos exagerado pero me amanecí tuve como hasta las 7 de la mañana pero como gracias a dios que no bebi tanto y brother parece que estaba bien cansado y justamente llegando a cagua a mi casa parece que me quedé dormido y pum impacte una persona y y me acuerdo como no había bebido gracias a dios que no había bebido estaba bajo los límites por eso es que no fui preso de una pero brother me acuerdo como cuando siento el impacto y veo a la señora tirada en el piso gritando de dolor lo primero que yo pienso es como que brother ya para la cárcel como que se acabó todo como que a pesar de que mis sueños todavía no estaban tan grandes pero pero yo yo tenía cualquier cosa yo tenía un bachillerato en contabilidad entiende que a pesar de todo era un buen muchacho este y y como que yo dije se me acabó todo y entonces brother cuando llega la policía y ellos por por cortesía como que no por cortesía sino por seguridad como que me esposan y yo como que yo yo no lo puedo creer como que yo no como que cuando tú eres una buena persona y tú estás ay by the way en pleno cuando estás empezando a soñar entiende cuando estás empezando a aprender que se pueden lograr las cosas y eso te pasa eso y y y me acuerdo que cuando me ponen la esposa es como que yo no puedo creer que esto yo nunca en mi vida pasó por mi mente que yo iba a ser un preso como que uno piensa que los presos son las personas malas por eso es que yo no juzgo a nada porque no es hasta que tú estás en esa situación y yo era de estas personas que como que cuando cuando pasa cualquier situación que le den la pena de muerte que le den métanlo a la cárcel cadena perpetua que pague que pague porque tú piensas que tú eres perfecto pero no es hasta que tú estás en una situación que tú necesitas misericordia de una persona de un sistema que ahí se te ha chorado y y me acuerdo que este como no como estaba dentro del límite del alcohol había bebido pero no tanto pues me dejaron ir pero si yo me hubiese pasado ya eso eso va directo eso no tiene probatoria ni nada eso va para la cárcel y son 15 años y y me dejan este y me acuerdo que pasó un año porque ya tú sabes que el sistema de Puerto Rico pues es bien óptimo es bien óptimo so ese caso parece que se perdió entiende como que ah que tú dijiste ya como que ajá exacto so yo me mantuve ese año y la persona y la persona este te voy a contar ahora este la persona pues imagínate no este superherida este y y ahí viene una cadena de cosas porque ella era la que le cuidaba el hijo él le cuidaba el hijo al hijo a su nieto ok 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 so su hijo ya no tiene quien le cuida a su hijo él pierde el trabajo porque tiene que cuidarla a ella es una cadena de cosas que ahí empieza la culpa ahí empiezan muchas cosas entiende y y me acuerdo como que en ese año era cuando más desarrollo personal yo estaba escuchando este después del accidente después del accidente bueno porque ya yo venía escuchando si porque después de eso seguiste seguía 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 desarrollo personal quien me tengo que convertir este como que seguía con mis sueños y cuando pase el año seguía me gradué oficialmente seguía con los emprendimientos lo del café y cuando ya yo pasó un año que ya yo pensé que ya se olvidó todo ahí viene ellos de la nada porque si pasa un año se borra el caso y se archiva so ellos rápido mira se va y de un día y había pasado María María pasó en el 2017 como en enero después de un de un año literal 2018 ellos eh pa el caso tienes que conseguir una casa como que hicieron un mini juicio no sé cómo se llama una prevista o algo así y y ellos no culpable que si esto este son seis meses de eh arresto domiciliario de ahí rápido son ni pensar el abogado no puedo ni hablar y y y ellos tienes que conseguir una casa este una casa que tenga luz y teléfono y había pasado María y a nosotros estábamos sin sin luz y sin teléfono y y nosotros nos llegó la luz en Semana Santa en marzo para allá abril abril todos esos meses estuvimos sin luz y en ese ajedrez como que bueno tienes que conseguir una casa o si no tienes que pasar los seis meses en la cárcel y pero gracias a Dios conseguí con mi tía este y entonces me quedé con él a mitad siempre sacando el cloche ese hacho así y y brother esos seis meses fueron imagínate tú estuviste seis meses sin poder salir de tu casa exactamente con el grillete no podía no podía ni salir ni a botar basura porque rápido le sonaba y fueron seis meses ahí y y imagínate en cuatro paredes pensando como que diájalo lo que hice este todo lo que la cadena que ocurre entiendes no es solamente que leería a ella la culpabilidad la culpabilidad pero a la misma vez seguí desarrollo personal desarrollo personal desarrollo personal desde tu casa desde mi casa eso era obsesión y los eventos de la compañía yo los veía transmitidos entiendes como que ahí yo creo que fue cuando más conectado yo estaba con entiendes era puro libro puro si como que cogiste ese tiempo para si yo estaba y la gente me preguntaba como que bro pero como tú puedes estar seis meses encarcelado y tus pensamientos y todo y y ahí fue que yo empecé a formarme empecé a formarme esos seis meses y y me acuerdo que cuando se acaban los seis meses junio 21 2018 es que es que hacen el juicio en así y brother ella fue la que luchó por mí la misma señora a la que tú impactaste a la que yo impacté wow y eso fue me enseñó el poder del perdón y y eso es algo que yo quiero que se lleven de este podcast más que cualquier cosa como que yo no sé si tú tienes que perdonar a alguna persona o algo así pero el poder del perdón se hace yo creo que si no fuera por ella a lo mejor yo no estaría impactando las vidas que yo estaría impactando wow y ella fue la que luchó por mí para para que a mí no me pasara nada y ella estaba hablando con el fiscal mira que si esto que no le hagan nada ella luchando cuando yo le impacté a ella que si me llega a tocar a la otra persona que si que te cagas en tu madre exacto exacto y cuando y cuando pues dijeron pues está bien ella estuvo tanto ahí y el fiscal dijo pues está bien si te declaras culpable tres años este de probatoria pues o sea si te declaras culpable pues te damos tres años de probatoria y borramos o sea no borramos no pero si los cargos de por alcohol y eso pues se borra y solamente pues por en los cargos por guiar negligentemente que eso fue bien lo que ok hiciste eso de una yo culpable de una pero pero brother ese perdón de ella eso fue lo más que me impactó entiende y como que como que no importa la situación que tú tengas con una persona el poder del perdón va más allá entiende no solamente te ayuda a ti o sea fue demasiado entiende esa fue por eso es que yo no juzgo a nadie después de eso porque es que yo sé lo que es estar de cien a cero que la vida en un instante por más bien que tú esté ahora mismo estamos celebrando el melón pero ahora mismo yo siempre tengo consciente como que tranquilo que sigue enfocado pero porque todo se puede perder en una noche entiende y y eso me enseñó demasiado de ese perdón o sea saliendo de 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 ese tema pero luego estuviste un par de años en probatoria por lo que me estás diciendo tres años en probatoria y entonces ah gracias por por preguntarme porque exacto no me imagino que eso haya pasado así porque sí pues brother pues como yo yo estaba con un desarrollo personal exagerado que yo yo seguía soñando y escribiendo mis sueños y como que estoy feliz agradecido ahora que esto estoy feliz agradecido que esto que soy millonario que impacto las vidas de las personas que todo es todo lo que está pasando ahora eso era lo que yo estaba soñando en ese momento y me acuerdo que yo le caí mal a la a la a la trabajadora social porque ella decía tú como que no estás entendiendo lo que está pasando tú estás como que muy positivo estás pensando las cosas este entiende y tú acabas de de cometer esto y se supone que tú ah sí arrepentido sufriendo este yo estaba como que soñando como que no que este mi negocio que si todo esto y ella no supone que tú estés pintando casas o sea los que están en probo pintando o al crea de esto repartiendo bizcocho eso era lo que ella quería y tú diciéndole no que yo voy a ser exitoso yo voy a tener un negocio en todo en esos momentos y me acuerdo que cuando me ponchaban este cada cita este atrás de la tarjeta yo tenía escrito todos mis sueños estoy feliz y agradecido ahora que impactó la vida de miles de personas que soy millonario que 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 soy un símbolo de éxito todo eso y ella lo miraba y ella como que que le pasa a este loco este tipo está loco como que este tipo no está entendiendo lo que estaba ella literalmente ella te veía como un anormal exacto y es que cabrón se supone que tú estabas destinado a ser un don nadie como una persona que le toca vivir lo que tú viviste de tener ese accidente cabrón y estar en probatoria y y o sea estar preso domiciliario y todo esto cualquier persona sabe que esa persona se va a dedicar a trabajar en un Burger King o algo por el estilo y cuidado porque eso te mancha también el récord exacto exacto y más que yo que yo iba a trabajar en contabilidad entiende que son que van a ser compañía en cara a confiar exacto en verdad en verdad supone que tú fueras un fracasado o un don nadie exacto y si yo no hubiese tenido si si David no me llega a llamar yo no llego a ir a ese evento tú no conocías el desarrollo personal yo no conocía y yo dejo que las circunstancias me hundan wow entienden para que tú veas lo importante de estar con el ambiente correcto escuchar a las personas correctas porque en tu momento más oscuro tú puedes sobrevivir esas cosas wow porque tú estás conectado con tu futuro o sea muchas veces nosotros vemos lo que nuestra realidad que es lo que está pasando la situación actual la situación actual pero cuando tú estás creando tu realidad y brother te lo juro te lo juro que en esos momentos de de los seis meses cuando yo estaba esa en la casa yo lo único que imaginaba era este momento de ahora contando mi historia te lo juro wow porque yo sé yo sabía que que lo iba a lograr y mi mi visión de éxito siempre era contando mi historia en un podcast nunca veía quién era la persona que estaba detrás no sabía ni cómo lo había logrado pero yo sabía que si yo estaba contando mi historia en un micrófono de un podcast era que lo había logrado ya yo no tengo idea cómo pero siempre mi visión era este momento de ahora wow por eso es que se siente tan exagerado este momento porque este momento yo lo creé todos estos años claro tú perdiste tu libertad y estando preso con grillete empezaste a crear la libertad tuya en la mente wow este momento era lo único que yo visualizaba era lo único que me mantenía con fuego porque si no me desplomaba entiendes claro era este momento de ahora puede ser que este momento para mí es tan demasiado poderoso porque yo lo creé en el 2018 estamos en el 2023 cinco años brother y en junio 21 se cumplen cinco años wow literalmente cinco años después de tu vivir eso estás logrando esto literal y cuando empecé a pues cuando me me quitan el grillete y eso pues los tres años de probatoria me decían como que lo único que puedes trabajar es de seis de la mañana hasta seis de la tarde y lo único que puedes salir de tu casa para trabajar y del trabajo para tu casa eso es lo único que puedes hacer ya por tres años ahora yo te pregunto cuántas personas no pasan por eso mismo sin grillete sin probatoria sin nada que tú te levantas a las seis de la mañana vas para tu trabajo regresas a tu casa a las seis de la tarde y ya terminaste por el día wow y solamente me dejaban salir los domingos para la iglesia cuántas personas hacen eso sin grillete sin nada estamos presos sin darnos cuenta wow esa es la vida normal de la gente es la vida normal yo estaba como no una vida normal como una probatoria de tres años o sea que en realidad la gente está presa sin un grillete sin saberlo sin saberlo wow y y y me acuerdo que este pues ahí fue que ahí empieza nuestra historia que yo no podía guiar ya en el 2018 yo no podía guiar pues por por la probatoria por tres años no podía guiar y tú venías de Puerto Rico o sea de Estados Unidos para acabar de llegar a Puerto Rico y no tenías carro entonces yo te dije como que pues brother pues yo te doy mi carro y tu guía y tu guía ¿entiendes? y te lo rento ajá y y ahí fue que empezamos nuestra relación que vaya de güey exacto así es como nos conocimos yo llego en el 2018 a Puerto Rico porque me trajeron a trajar una compañía de ventas que ahí tú estabas exacto y ahí es que nos conocemos a través de unas amistades en común y literal empezó así la relación él me dijo mira pues yo te rento mi carro que duro y entonces el famoso Yari el famoso Yari que by the way Elías lo guió literal ese carro es legendario literal ese carro por leyenda diablo 10 mil por él mínimo este una reliquia papi so cuando nosotros así fue que empezó nuestra relación y y yo me acuerdo que yo no podía guiar y yo iba yo estaba nosotros vendíamos filtros de agua y nosotros estábamos con la maletita y yo me sentía persuro happiness literal y yo me acuerdo pero es que el deseo era tanto de crecer que yo me acuerdo que a veces me tocaba en casa en naranjito yo sin carro que una persona puede decir mira yo no tengo carro pues que no puedo trabajar como vendedor que by the way yo a tu cojón quería ser vendedor porque estaba en el ambiente estaba Astur Luis Enrique José Segura Daniel Fernández y y yo decía yo necesito estar con ellos y porque si no si yo me busco un trabajo normal so estar ahí como vendedor era estar representado estar cerca de ustedes claro y yo dije lo que yo tenga que hacer yo el que quiere como es el que quiere buscar la forma el que quiere buscar la forma el que no busque excusa y llévate eso porque eso me me marcó demasiado esa frase me ha marcado el que quiere busca la forma el que no busque excusa y yo tenía excusa demasiado para no vender pero yo busqué la forma y yo me acuerdo que ejemplo una casa en naranjito yo me iba de Río Piedra a pie de casa hasta el tren de Río Piedra cogí el tren hasta Bayamón y yo con la maletita en Persuro Happiness Persuro Happiness cabrón yo era Persuro Happiness wow pero yo decía yo voy a provocar entiende yo voy a crecer y que tu hacías de Bayamón para allá cabrón de Bayamón pues yo pedí un Uber de Bayamón para naranjito yo llegaba a la casa en negativo entiende ¿cuánto te salía el Uber? cacho de Bayamón a naranjito como 50 a 40 pesos entiende cabrón o sea tú le apostabas 40 pesos a que tú ibas a vender a ver si vendía y un filtro y un filtro de los que nosotros vendíamos que eran 5 mil dólares para allá que eran 5 mil para allá arriba y la gente no sabía no es como que ay sí qué bueno que llegaste estoy loco para comprar claro no es que yo tenía que llegar y la gente no tenía idea de que yo le iba a vender un sistema de 5 mil dólares so doy la presentación no me compran y hay Uber de Bayamón para naranjito pero en naranjito no hay Uber de cabrón y cuando yo prendo la aplicación estoy conectado con Uber Uber ha sido de mi vida cuando yo prendo la aplicación de Uber que yo no hay carro yo le digo pero es que quiere buscar la forma y yo le decía al mismo cliente que me acaba de decir que no mira mala mía disculpa pero tú me puedes cabrón que humillación humillación wow y te llevó y yo tú me puedes dejar en Rexville y en Rexville yo llamaba a uno de ustedes para que me recogieran para para ir al tren para el tren para ir al tren para Río Piedra al revés lo mismo cabrón pero ok 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 y para la gente que no está entendiendo porque obvio nosotros empezamos a trabajar en ventas porque sabíamos que con el talento que hayamos desarrollado en las redes de mercadeo podíamos hacer plata en ventas exacto pero cabrón nosotros teníamos la flexibilidad de que teníamos carri por ejemplo a mí me mandaban para Mayagüe para Ponce y yo bajaba cabrón todos los días para Mayagüe para Ponce para la ruta pero tú no y tú no te fuiste a trabajar en un Burger King o un trabajo normal tú querías a todo cojón trabajar en ventas para estar en el ambiente y tenías que pagar este precio de hacer estas loqueras para llegar y no vendías exacto wow y así fue así tuve así tuve ¿cuántos tuvimos? como seis meses más de seis meses seis meses y un año seis meses y un año y entonces pues ahí nosotros fortalecimos nuestra relación y ahí fue que nació nuestra amistad en ese momento exactamente y entonces después pues ahí viene el 2019 que llega ¡ay, ay, ay! 2019 el año esto esto bueno muchos de ustedes saben que en el último episodio que grabamos este dijimos que nosotros tuvimos una reconciliación este en el 2022 fue la reconciliación pero la razón por la que hubo una reconciliación fue en el por lo que pasó en el 2019 así que yo creo que tú lo cuentes porque eso también tiene o sea yo creo que también tienen que entender que nos estamos extendiendo en este episodio pero es porque cada etapa de tu carrera y de tu vida vamos como una hora ya ¿verdad? cada etapa de lo que tú has vivido y lo que estás contando te lleva a la posición en la que ahora vamos a contar que llegaste por eso es que todo está conectado y lo estoy llevando paso a paso y cada cosa tiene una enseñanza este que yo creo que hasta ahora ya hay un montón de aprendizaje para el que esté viendo esto pero presten atención porque ahora viene la parte más importante so 2019 eh yo lo voy a empezar y tú lo continúas nosotros pues en ese momento estábamos trabajando en venta a finales del 2018 todavía de hecho y nos sentíamos como que como ya habíamos estado en red de mercadeo que te venden en la idea de la libertad en venta hacíamos relativamente buen dinero pero en verdad estábamos todo el día en la calle vendiendo y en verdad no nos sentíamos que estábamos cumpliendo nuestro propósito so siempre estaba hablando yo me acuerdo que tú ibas a casa y hablábamos todos los días brother tenemos que buscar algo que podamos hacer impactar a la gente porque ese era nuestro sueño tú y yo compartimos eso siempre exacto y yo me acuerdo que una vez dijimos vamos a meternos en Amway vamos porque Amway era una compañía que se chave fíjate Amway era una compañía más sólida que más existido y el que la va a hacer la va a hacer donde sea olvídate y brother long story short pues obviamente Horton Box lanza su propia compañía Back Then Day Boomerang que ahí es cuando nace y yo te digo para que también desarrolles el negocio conmigo y entraste conmigo a la red empezamos a trabajar juntos ahí por primera vez en el 2019 so zumbame brother pues brother esta tu versión de la historia pues brother este que tú estabas contando que tú cogiste mi carro y tú guiabas hasta Mayagüez pero lo que no contaste es que tú es que eso fue para el huracán María que no había me acuerdo ya lo que vas a contar que no habían luces cabrón y sabes que hubo un tiempo que no decía cuánto tú llevabas en drawdown el peaje pero si dale cuéntalo pues tú pensabas que pasar por los peajes era gratis y tú hasta Mayagüez todos los días cuando tú cuando tú me entregas el carro a mí papi yo tuve que pagar todo eso todas las multas todas las multas y tú no tranquilo yo te lo pago y yo ah perdón dale no te preocupes yo lo pago y después me lo pagas cuando quieras pero yo no iba a estar así cobrándotelo pues nosotros seguimos creando nuestra relación más fuerte más fuerte y después después como a finales de 2019 este yo ah yo logré casi Zafiro exacto que eso es otra cosa casi que eso es una posición este en redes de mercadeo y yo casi llego Zafiro pero estaba ahí luchando y tú y yo estábamos bien conectados y de repente se me cae toda la organización se te rajó todo el equipo todo el equipo todo y entonces pues y me acuerdo que tú estabas un cojonado no un cojonado pero no sé ahora tú explicas cómo era tu patrón de pensamiento pero yo recuerdo que como yo yo primero empecé a trabajar muy de cerca contigo en la red de mercadeo claro con mi experiencia y todo pues yo creé un ambiente y yo daba las presentaciones y creamos el volumen y en verdad generamos los 15 mil dólares en volumen tú te fuiste y hiciste la milla extra al final y me acuerdo lo que hiciste tus movidas y todas las loqueras para producir los 15 mil en volumen y al final cuando se cerra el mes nos contaron solamente 14 mil en vez de 15 por ende no te hiciste zafiro por mil puntos que me las se movieron pero no los contaron por un error de back office y tú eso te jodió como que diablo me quedé y yo tranquilo bro lo vamos a volver a hacer y a lo mejor en ese momento todavía tú no tenías la madurez que tienes ahora y me acuerdo que fue como que como que lo cogiste bien personal y ahí entonces como ya yo te había llevado zafiro dije pues voy a trabajar con otra gente para desarrollarlos como te desarrolla a ti yo lo que hago es desarrollar líderes me acuerdo que empecé a trabajar con Brian y con otra gente y de repente tú sentiste como que te dejé solo y que por eso se te cayó el equipo y hasta cierto punto no sé corrígeme si llegaste a pensar que por mi culpa fue que se te rajó el equipo hasta cierto punto este exacto y yo lo que veía era como que wow nosotros somos pana mientras yo la estaba rompiendo estamos bien cercanos pero ahora que no estoy produciendo volumen ya nuestra amistad no es la misma nuestra amistad depende de mi volumen ya si le produzco dinero es mi amigo exacto ya eso era lo que yo estaba y porque era que tú lo veías así porque ya yo no te dedicaba a tiempo exacto porque ahora que se me cayó todo yo pensaba que ahí es cuando más tenía que meterle como que bro no vamos a estar ahí y me acuerdo que pues cuando como que se me cae todo ya estoy casi quitado y y y estoy mega pelado 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 y me acuerdo que te escribo este porque fue que yo te presté otra vez otra ocasión pero eso fue antes de empezar eso fue como para enero o febrero para allá exacto para Houston para Houston si 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 entonces yo te presté unos chavos que yo no tenía si bro y yo me acuerdo ese día yo lloré bro pues bro es para que es que la gente tiene que entender lo fuerte que era nuestra relación que era nuestra relación déjame contar eso dale cuéntalo ok en perspectiva recuerda yo estaba trabajando en ventas en el 2018 dejó de trabajar en ventas por irme de lleno a construir la red de mercadeo pero yo dejé de trabajar en ventas como en diciembre y nuestro primer cheque lo vinimos a cobrar en marzo y estuve cuatro meses sin ganar dinero por irme all in en construir la red obviamente cuando en febrero anuncian que hay un evento en un evento en Houston nosotros lo promovimos con todo para que toda nuestra organización que había un par de gente estamos hablando de 100 200 personas fuera para allá y siempre promovíamos la importancia de la pareja back then yo tenía podía conseguir dinero para ir yo solo pero no tenía recuerdos para que fuera mi pareja en aquel entonces y Joshua sabía que yo estaba pasando por eso pero yo no lo decía a nadie porque yo tenía que mantener una imagen y una postura ante la gente y yo me acuerdo que él un día yo se lo confieso le digo bro esta es la situación me la voy a tener que ir solo y él viene de la nada y me llama y me dice chequeate tu cuenta y cuando yo entro este cabrón me envió 500 dólares por ATH móvil para yo poder hacer la compra del pasaje de mi pareja bro yo empecé a llorar en ese momento o sea porque obviamente eso no lo hace cualquier persona este hombre creyó en mí y obvio por eso es que como tú dices había una relación tan fuerte y la cosa es que yo no tenía los 500 yo cogí prestado si tú los pediste prestado para prestártelo a ti wow y entonces después tú me los pagaste yo te los pagué rápido tú me los pagaste rápido pero después cuando yo estaba bien pelado yo te estaba cobrando los chavos del peaje y yo creo que tú pensaste que no que yo te pagué lo de Houston eso es lo que estoy cuadrando ya 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 so tú me escribiste como bro para mí que ya yo te pagué lo que te debía y yo yo estaba tan desesperado que yo dije mira bro pues si me lo pagaste no me lo has pagado pero si me lo pagaste ¿crees que me lo puedes prestar? porque ahora yo soy el que necesito porque me estoy acordando de lo que pasó claro de que tú cuando yo te necesité tú te vas a mí exacto y yo le dije y yo te escribí como que si no puedes pagármelo no hay problema como que pero déjamelo saber para seguir moviéndomelo en visto Dios mío cada vez que tú cuentas esto yo me siento como un pedazo de mierda y después yo te escribo como que mira bro este tocando base solamente déjame saber si no puedes no hay problema déjame saber pero para moverme recuerda somos supuestamente pana y visto y después yo te escribo como que gracias con un puñito como que sarcásticamente como que cabrón y visto y porque al principio decía claro es que él está bien ocupado sí pero cuando yo te escribí gracias y vi el visto yo dije este cabrón está pichando a fuego literal y ahí desde ese día me pusiste tachao yo dije este cabrón es un puerco es un puerco yo no vuelvo o sea que si tanta cosa que si quiere inspirar a millones de personas pero con los panas no puede no puede no puede no puede apoyarlo so tú eras un hipócrita entiende todo lo que tú decías en las redes yo era el hater número uno tuyo si yo estaba hablando mierda 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 full te lo juro yo esto parece un puto evento en vez de un podcast aquí estamos yo soñaba yo soñaba que me encontraba contigo y eso era a puño limpio te lo juro no había un sueño tú me tienes que estar odiando no había un sueño que yo no te veía y yo te entraba a puño odio odio total por récord importante obviamente ya él contó cómo se veía desde su lado exacto de mi parte dos cosas importantes primero yo sí recuerdo que nosotros durante tú hiciste el casi zafiro creo que fue como en febrero febrero y en marzo contaron los rangos y no lo contaron y desde ese entonces fue que empezó a mermar tu equipo y yo recuerdo que obviamente por yo tener la trayectoria y la experiencia que ya venía de año yo estaba no solamente desarrollando tu organización sino múltiples organizaciones y en verdad mi gente para el que no lo sabe la carrera de red de mercadeo una carrera muy hermosa que yo se la puedo recomendar a todo el mundo pasar por esa experiencia pero realmente es un negocio que requiere mucha energía porque hasta cierto punto uno se convierte en psicólogo de cada persona en su organización y más por el tipo de persona que yo era porque hay gente que le vale verga y media pero yo me acuerdo que yo me sentaba con cada persona escuchaba su situación le preguntaban sus sueños que te estaba deteniendo y cuando estaban pasando momentos vulnerables yo iba y los escuchaba saberá bien dedicado a eso y si cuando yo vi que mi organización era tan grande uno empieza a ser muy selectivo de proteger su energía y de no prestarle su oído escuchar pues la posición de víctima de todo el mundo porque te drena literal eso tú sabes hoy en día que ahora lo ves diferente que pasa en ese momento yo me acuerdo que nos sentamos un par de veces hasta en el parking de San Patricio hablar un par de veces y yo tratando de speaking life pero obviamente yo tenía que también seguir creciendo entonces era como que trataba de aportar valor pero voy a seguir creciendo porque al final mi mejor ejemplo mi mejor enseñanza para él es darle mi ejemplo esa es siempre la mentalidad de mercadeo entonces pues mi mejor enseñanza para ti era mírame como yo sigo mira la parte de atrás de mi cabeza ¿entiendes? te voy a dar el ejemplo y en verdad pues a lo mejor tú en tu estado de víctima desde mi punto de vista yo dije hermano yo no puedo hacer más nada por él y cuando tú me escribiste eso literalmente yo dije le contesto después y le contesto después fue que nunca hablábamos cabrón o sea yo te dejé en visto y te dejé o sea en mi mente yo estaba tan enfocado brother no era que no era que decidí picharte intencionalmente o conscientemente pero inconscientemente dije yo les respondo después porque no quiero prestar mi energía en estos momentos a seguir estando en una posición con alguien de víctima plus en ese momento yo me acuerdo que mi organización la suya se cayó imagínate la mía se cayó el triple cabrón porque obviamente tú eras un pedazo de mi organización y en ese momento habían sucedido unas cosas a nivel que no dependían de nosotros que se afectaron dramáticamente mis ingresos en ese momento yo empecé en el 2019 súper bien y después bajó significativamente yo no estaba en una posición en la de decir pues toma 500 en ese momento y obvio mi patrón de pensamiento en ese momento dije chomano después resolvemos esto y cabrón después resolvemos esto porque nunca volvimos a hablar literal yo admito que yo y se lo he dicho muchas veces ahora hemos hablado yo aprendí demasiado de esa situación porque yo puse primero mi rol de líder que mi rol de amigo y hay que yo creo que uno tiene que saber diferenciar eso porque tú y yo éramos amigos antes que de negocio y hoy en día hemos vivido situaciones en las que la vemos diferente obviamente yo crecí mucho en esa situación y tú me hiciste crecer un montón cabrón porque a pesar de que me querías matar y ahora vas a contarte este cabrón me ataba en los sueños y me metía pero pero después obviamente pues fue lo de la reconciliación y eso que ahora pues lo puedo y ahora es que llega Forex ah exacto ya cuando tú te vas de mi lado tú dices voy a hacer Forex exacto rompe dale cuenta y ahí llega Forex ya está conectando todo ya está conectando a todo llega Forex y ya yo estoy modo venganza yo estoy yo me voy a ser millonario cuando yo vi el poder de Forex que Forex es lo más hecho Forex es lo más duro que hay este yo dije papi yo me voy a ser millonario y esa gente que siga vendiendo la mierda que están vendiendo pero yo los voy a pasar a todos por el lado y yo voy a ser millonario y después yo iba a roncar por las redes zumbando hate entiende y y el lado rojo en su máxima expresión y rojo para los que no entiendan el lado competitivo exacto como de de venganza exacto de querer ser el mejor entonces yo empecé Forex la misma historia mega pelado pero con un hambre exagerado hambre exagerado y yo iba a toda la había una casa de traders en Bayamón y yo viajaba con los pocos chavos que había yo iba a Bayamón y ellos tradeaban en Londres de madrugada de madrugada yo iba para allá y yo dejaba mi novia sola en la casa pero yo estaba obsesionado de aprender Forex yo dije cuando yo dije que tú puedes hacer miles y millones de dólares desde el celular desde cualquier parte del mundo yo no necesito más nada o lo hago o me muero entienden yo no sé si me tomé cinco años diez años lo que sea pero yo necesito hacer miles de dólares del celular desde mi celular en cualquier parte del mundo y yo estaba ahí todo el tiempo yendo a Bayamón yendo a Bayamón yendo a Bayamón todos los días pelado como que los poquitos chavos que hacía era para echarle gasolina para comer para estar ahí en esa casa aprendiendo 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 y esto fue en el dos mil diecinueve ¿no? dos mil diecinueve hoy entrando dos mil veinte exacto noviembre quince dos mil diecinueve ya entrando dos mil veinte y eso y ahí es que empieza Forex este ahí me entero de FTMO de las cuentas fondeadas y y empiezo a decir como que ¿qué? o sea que a mí me pueden dar dinero que no porque al principio cuando me enseñaron Forex me dijeron ok tú vas a coger este una cuenta de mil dólares cinco mil dólares y si tú le sacas el diez por ciento o el veinte por ciento mensual de aquí a cinco años se convierte en un millón o o o dos mil o cinco millones o algo así yo dije diablo cinco años yo tengo que tardarme sin cobrar un centavo sin cobrar un centavo y ser el mejor trader por cinco años sin fallar que el interés compuesto funciona pero yo dije diablo esto ya no puede fallar ni uno ya sabía yo que Forex era algo es una estafa por algún lado y después cuando yo me enteré que habían compañías que si tú demostrabas que tú eras bueno te daban doscientos mil cuatrocientos mil un millón eso fue mi enfoque por tres años yo dije no me importa lo que me tarde pero yo voy a pasar ese challenge o sea tú descubres FTMO en el dos mil veinte exacto en enero diciembre enero ok y yo digo y no me importó más nada y le metiste rápido la yuca o sea compraste un challenge de uno compré un challenge de uno ya tú sabes como cualquier otra persona y tenía un win rate altísimo pero no tenía manejo de riesgo ni nada como que yo buscaba tres pips cinco pips y yo mira estoy ganando todas hasta que perdimos una y con una borró todo y se quemó la cuenta sin stop loss exacto y después y yo dije no 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 para estoy al garete cuando yo sea bueno de verdad este es que yo voy a a coger el challenge y tuve así tres años haciendo try demo 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 o sea que las demos de FTMO son dos semanas dos semanas fail dos semanas fail dos semanas fracaso dos semanas fracaso dos semanas fracaso pero seguía 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 pero que pasa que eso lo encontré en el podcast pasado que yo estaba enfocado en las gráficas y mi patrón de pensamiento era de venganza y de odio y todo eso entiende como que porque tú estabas encabronado con nosotros conmigo y tú querías pasarnos el rolo y cáguense en su madre era tu patrón de pensamiento y Forex es un reflejo de ti no es la gráfica eres tú wow en Forex tú vas a descubrir cuán desorganizado tú eres cuán indisciplinado tú eres cuán miedoso tú eres cuán avaricioso tú eres todo es que te expone y yo que estaba con mindset de venganza que yo estaba buscando en la gráfica vengarme revenge trading y por eso no lo grabas un carajo no lo grabas nada y yo buscaba más técnicas que eso era lo que contaba en el podcast pasado no ahora necesito otra academia y otra academia y otro curso y otra cosa y ahí invertiste en todos los cursos y invertí en todo pero aquí en la programación de que cambiarla nada y por eso es que estuve tres años fracaso y así hay muchos traders cabrón o sea las mejores traders y te tomo como ejemplo ¿cuántos cursos tú pagaste? bueno yo este hablado yo estuve Yes Trace yo estuve en IAM yo le pagué a una española no aprendí tres carajos este le pagué a otro privado pero fueron más más de cinco cifras más de diez mil dólares en diferentes cursos en esos tres años exacto y trae el tras trae el fracasado que obviamente eso ya lo hablamos en el último podcast pero pero todo enfocado yo dije cuando sea bueno es que voy a coger el challenge pero como no estaba con los pensamientos correctos estaba con la programación mala pues se fue todo si esos tres años fue puro fracaso que fue lo que hablamos en el primer episodio y entonces que by the way si alguien está aquí y no ha visto ese episodio primero te recomiendo que vayas a verlo exacto y después vengas aquí para que entiendas bueno si ya llegaste aquí ya termina cabrón y después vas a ver el otro pero ahora ahora viene como que después de tres años yo te tenía bloqueado por todos lados no quería ni verte y ya hablo si esta parte es importante me acuerdo que veo como tú apareces hasta en la sopa este veo que tú estás con José Galinde y tu hermano pues yo seguía tu hermano por las tenis José Galinde este y cuando yo veo que ustedes tres están ahí acho me acuerdo porque si yo borro pues yo pienso que ya sané entiendes como ya no te veo pues ya pero cuando yo te veo que yo siento el mismo odio como el primer día yo dije cabrón yo tengo que bregar con esto ya tres años después esto me está haciendo daño entiendes y uno de los sueños cuando yo soñaba que te estaba dando yo te yo yo te daba y a ti ya tú no sangrabas y no te dolía nada tú estabas recibiendo y yo y tú como cine y yo esto es para mí el perdón es para mí no es para ti hasta los sueños te hablaban exacto como que el poder del perdón es más para ti que para la otra persona wow y yo necesitaba sanar eso y y me acuerdo que este cuando estuve a punto de escribir que utilice un intermediario que fue Luis Enrique cuando estuve a punto como que yo dije ok ya tengo que sanar esto esto me está afectando cuando yo hacía Uber cagado cuando a veces que yo veía Elías yo ay que no sea él puñeta entiende como que que él me vea y yo entregándole comida a él eso es lo más humillante que puede pasar entiende claro y tú todos los Elías denegada así que tú hasta con miedo ibas haciendo Uber de que yo te fuera a pedir una orden exacto y antes de hacer Uber quiero contar esto rapidito este yo instalé este calentadores y cisternas este y yo estaba en los techos en Ponce a lo que tú no has hecho en la vida todo o sea tú el baloncesto después guardia guardia de seguridad mesero de todo wow este y es todo fracasado literal y y cuando estaba instalando vuelvo pensando en este momento de ahora contando mi historia por eso es que quiero que te lleves que lo que tú estás viviendo en estos momentos es parte de tu historia esos obstáculos que tú piensas que eso es lo que hace interesante la historia cuando lo logres eso grábala o agradece porque yo he conectado tanto con las personas por mi historia científica no es ni por mi resultado porque hay traders que ganan más dinero que yo pero no conectan no tienen mis views no tienen mis likes ni nada porque la gente no conecta claro y me acuerdo que yo estaba hablando con Portez y este yo tengo como dos mil followers y cuando y mi historia lo ven como ochocientos mil personas y el con tu conversión está bien duro como que casi cincuenta por ciento casi cincuenta pues eso no es eso no es normal yo pensaba que eso era normal no y el guapi no es normal y eso yo la gente conecta tanto conmigo por mi historia si tú estás viviendo algo en estos momentos agradece grábatelo porque cuando lo logre eso es lo que va a conectar con las personas ¿entiendes? esa es su historia cuando yo estaba instalando yo lo que me he recordado yo pensaba en este momento yo voy a contar esto siempre estaba pensando en el final de la película que duro pues cuando estoy haciendo Uber este y estoy por escribirte este para sanar todo eso estoy por cuando estoy por escribirle a Luis Enrique siento la vergüenza como que ya lo como que yo lo que pensé era como que ah cabrón después de tres años ahora vienes con el rabo entre las patas yo pensaba que eso era lo que tú ibas a pensar ok para que tú veas que ese es otro principio la la gente no es lo que tú crees que es ¿cómo es? tú lo sabes explicar mejor que yo no o sea tú te refieres al de que tú no eres lo que exacto lo que crees que eres ni eres lo que la gente crees que eres exacto eres lo que la gente lo que crees que la gente cree que tú eres es bien profundo es bien profundo es un disparate pero él no tenía escucharlo dos veces para que lo entiendas es profundo él no tenía nada en contra de mí pero yo pensaba que él pensaba así so yo actuaba de una de una forma hacia él claro so yo pensaba que tú me ibas a tratar así y como despectivo exacto como que ahora cabrón ahora que estoy rompiendo que estoy acá ahora viene entiende con el rabo entre las patas ya ah que va a ir mala mía disculpe mi gente todo empieza con con Daniel Camero la notificación por eso yo estaba esperando eso la notificación de YouTube eso fue lo que esas dos cosas cuando vi tu post y la notificación de YouTube que fue cerca una cosa de la otra exacto mayo 12 del año pasado 2022 yo estaba ya frustrado como que ya lo llevo ya dos años y pico en Forex metiéndole metiéndole y nada todo número rojo yo tiraba compras y eso se iba para abajo yo tiraba 20 y eso se iba para arriba así que no te sientas mal si te pasa eso porque todos pasamos por eso y ya yo estaba a punto de enganchar la la los guantes con el track record de fracasos que tuve 10 en la vida y yo decía como que wow mano increíble que no se da y ahí veo una notificación que dice Daniel Camero fondeado 400 mil dólares con FTMO y más de 20 mil dólares en profit y yo decía Daniel Camero que es tu mentor elías como que ese era el grupo que yo estaba antes que me alejé y yo decía mano y si y si ellos son los que tienen la información que me falta para cumplir para cumplir mis sueños no sé maybe no sea pero yo decía como que yo por lo menos quiero sentirme bien y no sentirme así con este odio y esta envidia entiende como que yo lo que quiero es que cuando verte triunfar que me alegre que me llene entiende eso era lo que yo quería y y cuando estoy a punto de escribirle a Luis Enrique para volver con ustedes siento esa vergüenza el ego de nuevo el ego y es y mientras estoy por escribirle esa vergüenza yo solamente la había vivido una vez en la vida que fue cuando yo estuve en la cancha wow que yo me sentía que te cortaron que me cortaron y yo al otro día estaba con el equipo que yo me sentía bien incómodo no sé si el cerebro la mente pero acordaste de ese momento exacto como que esa vergüenza yo la he experimentado dos veces en mi vida y esa vergüenza me conectó con ese momento wow y yo dije wow como que siento esta vergüenza voy a escribirle conecté y lo único que venía a mi mente era cuando perdiste tu ego lograste el sueño cuando tuviste ego al otro año perdiste el sueño y yo tuve tres años con ego y no podía lograr el sueño y yo dije mano y si pierdo el ego y se me da ¿entiendes? y ahí fue que decidí escribirle wow cabrón se me pararon los pelos brother brother y una enseñanza de hace años atrás la pudiste volver a aplicar en tu vida y otra cosa que cuando yo estuve a punto como que de escribirte y eso pensé en la en la señora como te perdonó como me perdonó yo dije wow esta señora me perdonó yo que la dejé en el piso casi muerta mas todo lo que pasó es y ella luchó por mi para para que no me pasara nada y yo no puedo perdonar a Elías porque me dejó en visto so eso eso fue el poder el poder del perdón que duro entiende y ella me enseñó demasiado toda la vida me ha preparado para este momento entiende esta cabrón y y yo dije brother tengo que perdonar tengo que perdonarme a mi tengo que perdonar a Elías tengo que entiende quitarme todo porque todo eso estás viviendo por tres años con esto adentro cabrón por eso es que traía va mal y yo pensaba que eran las velas pero era la programación era el odio era la la indisciplina era el ambiente entiende no estaba con no estaba con las personas correctas no estaban personas que están hablando vida a tu vida personas que están cumpliendo entiende estaba hoy con los demás con todos los traders perdedores rodeándote de ellos todos los traders perdedores por eso es que todos los traders piensan que forex es difícil y si alguien les dice que está haciendo dinero desde la cama está mintiendo y que forex es fácil eso está mintiendo claro porque como para ti es difícil y yo lo entiendo y yo lo entiendo porque cuando yo veía a Daniel Camero yo decía este tipo está vendiendo algo ¿entiendes? para dejar saber que es fácil pero realmente eso no es así de fácil porque mira yo llevo tres años y no he logrado nada esto es lo más difícil que existe este es que lo he escuchado esta es la manera más difícil que hay para ganar dinero fácil y como es una creencia eso es lo que les pasa wow cabrón lo que es la programación si esa es su creencia como ellos creen que esta es la manera más difícil de hacer dinero fácil pues es la manera más difícil va a hacer dinero fácil wow cabrón y tú tenías esa programación 100% y brother cuando tú y yo nos reconciliamos y te agradezco demasiado porque tú me aceptaste como que tú brother ya ¿entiendes? y cuando nos reunimos que yo te estaba contando todo tú me dijiste brother pero eso fue reciente como que este odio fue reciente y yo te dije brother yo te odiaba ayer literal y es para que ustedes vean que tomar una decisión también es una creencia de que eso lleva paso a paso tú o haces las cosas o no las haces literal cabrón tú llevabas 3 años odiándome y en un día para otro ya y yo me acuerdo que le dije porque él me contó que cuando viste la foto de Galinde sentiste odio y yo me acordé que eso había sido como hace una semana y yo cabrón pues tú me odiabas hace poco cuando fue esto y tú no cabrón ayer yo te odiaba exacto y yo hijo de puta y en un día nos perdonamos y ya borró mi cuenta ¿entiendes? así fue el salto córtico ¿entiendes? y después ahí empezamos a traidor esto fue cuando en mayo en mayo como junio nos reconciliamos del 2022 exacto después empiezo a coger las clases con ustedes con Daniel Camero empiezo a aprender con el oro exacto el orito y después le metí mi toque y el mago de Oz nació is born y todo y todo empezó porque todos ustedes decían como que no eso va para arriba y yo decía y tú metías ventas y yo decía no es que eso va para abajo y ustedes cabrón eso no me hace nada de sentido porque tú vas a tirar ventas exacto y cuando eso bajaba y yo ganaba a ustedes este cabrón es un mago es un mago es verdad y después al otro día lo mismo no ves todo el mundo venta yo compra y ganaba la compra y su día tú eres el mago y ahí todo el mundo el mago de Oz el mago de Oz o sea porque quiero eh enfatizar en eso que es que cuando tú tengas tu plan de trading o cuando tú estés tradeando cree tanto en ti que no importan las voces exteriores por eso salió el mago de Oz porque yo sé yo creía en mi plan yo no estaba como que buscando ¿entiendes? claro de ahí salió el nombre el mago de Oz para los que no no sabían y me acuerdo que eso es nosotros cuando empezamos a operar por octubre para allá que fue también empezando lo que fue el programa de 90 días de la fórmula X que eso es lo que quería llegar a la hora yo me acuerdo que yo te escribí como para agosto o septiembre brother lo encontré encontré la fórmula como que la estrategia ganadora ese ajá momento me acuerdo cuando la gráfica no te ha hecho sentido por tres años pero de repente tú dices oye pero es que el precio hace esto una y otra y otra vez yo no puedo creer esto que el precio hace esto todos los días si el precio hace esto todos los días yo tengo que hacer esto y gano siempre no puede ser ahí vienen las dudas no puede ser que esto sea tan fácil claro no puede ser que esto sea tan fácil y me acuerdo que ahí tú estabas haciendo tu programa de 90 días y yo dije sabes que voy a ir para ahí para apoyarte porque ya yo sé bastante claro literal sí porque paréntesis la fórmula del éxito es un programa de mentoría intensivo que yo lo comencé el año pasado y el primero la primera generación lo hice por 90 días y en ese programa de mentoría obviamente pues yo enseño un montón de cosas que ahora tú me imagino que podrás decir pero como ya tú tenías de tantos años de relación conmigo y ya tenías esa cercanía conmigo tú dijiste pues voy a participar por apoyar el día exacto no es como que pensaste que ibas a aprender algo en particular durante el programa y ese fue el programa que cambió mi vida totalmente como que no es la no es el no es la técnica como que en la técnica el 5% la mentalidad y quién en quién tú te tienes que convertir es el 95% y tú puedes buscar cuanta estrategia hay tú puedes mejorar como trader técnicamente pero hasta que tú no crezcas el dinero es un reflejo de quien tú eres y hay un termostato financiero ¿entiendes? si tú eres esto y tú ganas más tarde o temprano el dinero va a bajar va a volver a caer en donde estaba programado y si el dinero estaba y si tú pierdes el dinero o algo así de alguna forma tú vas a seguir subiendo hasta alcanzar so ese programa lo que hizo fue elevarme para yo poder tener el salto cuántico en el 2023 wow porque uno dice wow en seis meses un millón fondeado de cero y 50 mil dólares cobrados cuando el año pasado yo cobré 13 mil dólares como Uber y de hecho 50 porque para aclarar tú arrancaste el año fondeado hiciste tus primeros 20 mil dólares aproximadamente exacto más o menos y luego estuviste como dos o meses como dos o tres meses casi tres meses en Drodown en Drodown poquito a poco recuperando la cuenta modificaste tu lotaje y todo hiciste unos pequeñitos ajustes a la estrategia y te fondeaste el millón y acabas de fondearte el millón hace ya de repente como unas varias semanas atrás como dos o tres semanas atrás y acabas de cerrar tu primer mes de más de 30 mil dólares en ganancias ahora en mes de junio así que puñete un aplauso a gente y obviamente sabemos que ya ya te encontraste brother ya hay un proven track record ya tienes un manejo de riesgo muy cabrón ya estás logrando resultados pero obviamente sabemos que todo esto y volvemos al punto tuvo de repente la gente ve ahora eso los seis meses pero tenemos que entender que todo lo que viviste todos estos años tuvo que ver 100% en tu base de enseñanza y aprendizaje para crear lo que a lo mejor hoy te has convertido ese programa te ayudó a reprogramarte a convertirte en una nueva versión de ti ahí es que nace el mago como 100% defineme el mago brother porque es otra versión de ti y 100% y ahora si me dicen yo me siento hasta mal yo quien es ese a mi me dicen el mago y el mago es todo lo contrario lo que te acuerdas que al principio del podcast te dije Joshua esto es todo lo contrario fracasado tenía dudas Joshua es una persona segura un símbolo de éxito inspira a las personas todo lo que propone lo logra no desea lograrlo lo logra cambiaste la duda por certeza es certeza brother el mago es certeza confianza este amor no hay ego y el Joshua era el que tenía el ego por eso es que no lograba los sueños el mago es el que no tiene ego y logra sus sueños el mago es el que perdona el mago entiende claro por eso es que en quien tú te tienes que convertir para alcanzar las cosas ya siempre queremos tener para después puede hacer y después ser pero tú tienes que convertirse en una persona por eso es que cada nivel cada nivel el millón y eso y uno y a lo mejor la gente pensara como que wow que es materialista no me importa si piensan que es materialista mi deseo de ser millonario me convirtió en una persona totalmente diferente y una persona buena con ciertos principios de éxito con amor ok si el dinero no es que yo decía ok es que para ser millonario yo tengo que perdonar para ser millonario yo no puedo tener ego para ser millonario yo tengo que ser leer desarrollarme yo tengo que amar yo tengo que dar valor todo eso en quien me tengo que convertir wow entonces cuando estoy cogiendo el challenge en octubre que fue que empecé el programa en los 90 días todavía estaban las programaciones viejas y los miedos viejos entiendes y yo empecé rompiendo el challenge pam 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 ganaba toda llegué a 9% el miedo y ahí empieza el miedo y mucha gente me dice hacho yo rompo la demo pero la cuenta real no se que pasa no es no es no es la cuenta eres tu y es porque porque yo venía desde pequeño llegando a sus campeón llegando a su segundo lugar fracasando casi zafiro este no me cogieron porque el hijo de aquel el tren no se da porque las condiciones del mercado las condiciones del mercado no fue que fui yo siempre era lo externo y cuando y cuando llegaba cuando llegó ese 9% yo siempre estoy loco de que me dé todas las confirmaciones para entrar como una confrontación entre el mago y Joshua totalmente wow y yo estaba rogando de que no me diera las confirmaciones para no entrar cuando llegué al 9% yo acho que no me dé las confirmaciones porque es que si me da si me da las confirmaciones tengo que entrar y si entro voy a perder no sé si hay el trailer que se está identificando conmigo tu vieja programación wow y me acuerdo que ese día no se dieron las confirmaciones y yo mega feliz pero hablé contigo y tú me conectaste tú me diste los principios que necesitaba me dijiste saber mi verdad y tú dices brother es que ese era Joshua Joshua era el que fallaba Joshua era el que cuando llegaba al 9% se cagaba Joshua era esto pero el mago el mago no falla el mago todo lo que empieza lo termina el mago es esto el mago es esto brother al otro día yo me levanté con una seguridad que no puedo explicarte una paz y una certeza que yo lo iba a pasar ese día wow y lo pasé ¿entiendes? y y pues estoy hablando de Joshua y el mago y a lo mejor uno dice como que a lo mejor un alter ego un alter ego no literal es una transformación o sea es el mago en todas áreas de la vida ¿entiendes? no es como que pues en trading soy el mago pero por el día soy yo y como yo muy Berto que tenía dos versiones del mismo si no es que tú de día eres alguien y de noche otro o algo así es que tú cambiaste quien eres nació una nueva persona en ti es que en ese programa tú nos dejaste saber que nosotros somos los que diseñamos nuestra vida y muchas veces tú estás viviendo lo que estás viviendo porque otras personas escribieron eso de ti otras personas te dieron el guión de tu vida el guión de tu vida otras personas te dijeron no tú vas a hacer esto o tú no puedes hacer esto ah es que tú eres bien tímida tú eres bien tímido él es así es que él no habla mucho con las personas por eso es que tú no hablas mucho con las personas no es que él es así él es así no es que él es bueno corriendo él es bueno corriendo no es que él es esto es que esto y te van limitando y te están escribiendo tu vida entonces Joshua tú no lo creaste yo no lo creé que by the way mi nombre Joshua no lo escogí yo me lo dieron mis padres wow ¿entiendes? el mago lo escogí yo y el mago diablo brother el mago me lo dieron las personas que tenían los principios y los resultados los que me enseñaron a definir mi vida so en verdad ese programa y ese ambiente ¿entiendes? el ambiente que se crea en ese programa las relaciones que nosotros tenemos el mago ¿entiendes? el mago el mago nació cuando empecé a mira esto lo que es convertirse en una persona después que yo cobré mis primeros 20 mil drawdown de 200 mil la bajé a 182 mil tuve a 1% de quemarla wow pero como ya yo soy el mago ya yo soy una persona de éxito yo soy un trader rentable conectaste con tu verdad es que ya te habías reprogramado y tuve la paciencia ahí está el lotaje ahí está el sobre el tradeal ahí está todo ¿entiendes? a menos la gente se hubiera ido en drawdown emocional y le hubieran quemado la cuenta para el carajo ya están pensando en cómo quemarla y cogerle el otro chale comprarlo nuevo exacto y yo sabía que yo soy un trader rentable y las filtras llevando poquito a poquito poquito a poquito con el lotaje bien pequeño paso a paso y yo cuando llegue llegará pero yo voy a seguir mi plan nunca me salí de mi plan porque ya yo soy ya yo soy un trader millonario y el plan es lo que me lleva a ser millonario no es un trade cuando tú te sales de un trade de tu plan porque ves un trade ese trade no te va a ser millonario ese trade no te va a ser libre porque no lo puedes duplicar el plan tú lo puedes duplicar wow por eso es que yo no me salgo de mi plan nunca plan 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 este que duro pero porque yo podía tener esa calma porque pude reprogramar mi mente wow y pude estar en el ambiente y decir sabes que tú sigues porque tú tengas la cuenta en 182 mil eso no te hace un fracasado porque ya tu verdad es que tú tienes un millón fondeado y tú ganas esto 100 mil dólares mensuales wow la importancia de tener claro cuál es tu verdad en quién tú te quieres convertir y estar en un ambiente que de cierta manera deposita en tu vida porque nosotros todo el tiempo te estuvimos recordando 100% papi esa no es tu verdad esa es tu situación actual pero tu verdad tú eres una persona un trader rentable tú eres tú inspiras al mundo tú eres un símbolo de éxito ya tú estás fondeado un millón de dólares además creo que tú todos los días agradecías por el millón todos los días yo decía feliz agradecido ahora que tengo un millón fondeado y gano 100 mil dólares mensuales hmm qué pasa cuando tú agradeces cuándo es que tú agradeces cuando recibes ya yo le estaba diciendo al universo adiós como que gracias gracias porque ya lo tengo y yo tengo cinco alarmas al día cada cuatro horas yo pongo una alarma ok hay un montón de personas que que impactado como que cada cuatro horas suena una alarma feliz agradecido para acordarme de que ya te pertenece exacto de que ya me pertenece a lo mejor estoy molesto por algo así tú suenas hey feliz agradecido acuérdate de tu plan acuérdate de lo que está que eso es tuyo mira ahí está wow qué wow no no cabrón esto está respeto al carajo brother no 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 wow cabrón en el momento no te lo puedes hacer wow no lo puedo creer te lo juro feliz agradecido que tengo un millón fondeado y cien mil dólares celébralo celébralo feliz agradecido que tienes un millón fondeado y ya estás ganando cien mil dólares mensuales duro wow cabrón no lo puedo creer este energía papi es que cabrón todo conecta pues brother si yo estoy agradeciendo cinco veces al día por 365 días imagínate hay forma hay forma entiende y ya tú eres y no te desesperas y entonces mientras estuve tradeando el millón mientras estuve tradeando el millón tuve como tres o cuatro veces que estuve a un trade de pasar el millón me falta esto para pasarlo perdí el trade me falta esto para pasarlo perdí el trade en una estuve a un pip me acuerdo un solo pip de pasar el millón y cuando me levanto se fue en contra literal y tocó el stop y tocó el stop y perdí y me acuerdo que tú me dijiste como que brother vamos a tener que hacerle una intervención porque me acuerdo el Joshua como que estaban Joshua is kicking exacto el Joshua está volviendo el Joshua que siempre se ha quedado un porciento y pierde y yo te dije brother no tranquilo tranquilo que ese Joshua ya no ese Joshua ya no existe me acuerdo yo estoy 100% seguro que lo voy a pasar tranquilo que yo sé que yo lo voy a pasar si yo preocupado por ti como que bro hacemos un intervention vamos a reprogramarte de nuevo que está pasando y tú no bro tranquilo tranquilo que todo está a hacer ya yo soy ya yo soy millonario yo no esfuerzo los tres porque si yo lo esfuerzo es porque no lo soy como ya yo soy tú atraes tú no persigues él llega a mí wow que duro no sé no sé si estás entendiendo claro va a repetir cuando tú fuerzas el trade es porque no lo eres no te lo crees por eso es que tienes que forzarlo pero cuando ya yo soy millonario cuando yo soy un trader rentable eso va a llegar solo el trade se va a dar solo mi plan se va a dar solo no esfuerzo nada wow y literal la segunda fase de para fondearme el millón tuve como un mes y medio y tuve en break even y en dos días después que hablamos pam pam 5% y ya de una y porque yo sabía que iba a llegar y brother un millón fondeado este mi primer mes de 30 mil dólares mi primer mes de 30 mil en o sea eso fue ahora en el mes de junio si estando cuando vino en la grabación en la grabación en la grabación y de esta segunda generación de la fórmula del éxito que fue en abril ahí fue que celebramos tu millón me acuerdo y es eso tuve la calma siempre porque ya yo me convertí y eso es lo que quiero que se lleven como que vamos a suponer que si ganas el trade te saliste el plan estás teniendo un par de chivos vas a volver a bajar automáticamente tuviste un mes de chivos te sobra palanca te diste un palo lo que trata de hacer tu mundo un golpe suelto me hice 20 mil 50 mil vas a perderlo porque no eres no es sostenible no eres y vas a volver a quien tu eres por eso es que yo siempre estoy creciendo entiendes ese es tu slogan ese es mi slogan yo siempre estoy creciendo y es por eso porque tienes que crecer crecer ser y eso fue en el programa totalmente y no solamente en el área de forex como que me ayudó en toda la área entiendes con mi con mi pareja porque soy una mejor persona entiendes nosotros decidimos quienes somos como nuestra pareja como son nuestras amistades todo tú diseñas tu vida literal y después claro descubrir eso es tan putamente poderoso tú puedes diseñar tu vida como se te dé la gana usted está entendiendo eso que tú puedes diseñar la vida de tus sueños la que se te dé la gana la que se te dé la gana no importa que que parece estúpido parece estúpido pero funciona literal y muchas veces y by the way yo estuve tres años que no me pasaba porque yo pensaba eso que era estúpido esa era mi creencia es que es estúpido esa es la ley de atracción esa es la ley de atracción por yo escribir ya las velas ay yo escribio voy a seguir el mercado de seis trillones solamente porque yo lo escribí pero no es ese que es la persona que tú te conviertes entiendes wow bro so nació el mago bro nació el mago literal que poderoso y obvio mucha gente dirá pero por ejemplo si es tan fácil o si tú puedes diseñar la vida de tus sueños por qué no estás ganando que se yo por poner un ejemplo tres millones o por qué no estás fondeado en vez de uno cinco millones cabrón porque estás viendo a una persona rica materializar la vida de sus sueños lo están viendo aquí está documentado este hombre tiene el video del primer o sea literalmente su último día en Google y el primer día que él pudo ya dejar de ser Uber y vivir del trading documentado en su Instagram están viendo el proceso de materialización de entender porque esto pasó en los últimos 90 días del 2022 tú literalmente enterraste Joshua y construiste al mago y expuesto al ambiente y ahora quiero preguntarte eso ¿qué elementos tú crees que aportaron más al nacimiento del mago? este literal el ambiente son las personas porque en nuestros cinco sentidos todo lo que vemos todo lo que escuchamos todo lo que olemos todo lo que tocamos crea un pensamiento y si tú estás rodeado de las personas correctas con los principios correctos que te están dejando saber que tienen los resultados que no es que te están hablando porque no porque tú tienes los resultados y todos esos pensamientos es lo que está cuando yo estoy en drawdown ¿cuáles son mis pensamientos? ¿cuáles son mis sentimientos? si ya yo sé ya yo sé cuál es el final de la película por eso es que yo puedo estar en drawdown y yo estoy en calma y hay gente que está en drawdown y se desespera y cierra el 3 antes de tiempo y después se da o o mira esto puede estar ganando y cierra antes de tiempo y no dejas que llegue el movimiento que se supone completo número rojo invisible número rojo invisible se supone que te ganes dos mil ejemplos o mil y te ganaste doscientos o trescientos y te sientes feliz porque ah número azul pero tienes negativo mil setecientos o negativo setecientos que no se están viendo ¿por qué? porque tu pensamiento es déjame asegurar porque voy a perder esa es tu creencia porque toda la vida nos han programado así asegura por si bien las vagas flacas literal programación programación por eso es que tu ves un poquito ay ya me aseguraron pero las estadísticas no funcionan en forex entiendes tú necesitabas que ese 3 se diera completo para cubrir las derrotas que vienen próximamente para maximizar tus victorias y todo eso es programación miedos entonces yo puedo estar en drawdown y estar en paz porque ya yo sé quien yo soy ya yo sé que las personas me aman no importa yo tengo un yard yo tengo un yard y yo estoy en el apartamentito y yo estoy enseñando a las personas con BMW Mercedes doctores eso a mi me vuela a la mente que yo les enseño desde el apartamentito que se ve hasta la ventana vieja pero ellos como yo sé quien soy los demás pueden ver ahora quien yo soy no tengo que aparentar nada tengo un yard y estoy en un apartamentito y soy una leyenda y la gente puede ver lo leyenda que soy y ahora van a empezar a ver la evolución porque una de las cosas que también aprendemos en el programa o bueno se enseña en el programa es a saber manejar tus porcentajes porque una persona que probablemente empiece a ganar lo que tú ahora te estás ganando se vuelve loca y tú sabes cómo vivir con un cierto porcentaje de tus ingresos otro reinvertirlo otro pagarte a ti mismo otro darlo entonces todo es un termostato financiero una programación que va más allá cómo es que los ricos mueven el como los ricos se hacen más ricos y cómo ellos saben porque ajá tradeaste vamos a suponer que te fue bien y ahora qué vas a hacer con el dinero literal ahora mismo que aquí está ya el credit investor cómo nosotros ahora vamos a crear corporaciones esos son otros otros códigos pero lo que me refiero es que ese ambiente que nosotros tenemos está muy duro es como los ricos literal se hacen más ricos y cómo hay que pensar como un rico como todo pero es que lo es todo el ambiente porque tú estar expuesto a este círculo tú todos los días estás escuchando tu verdad todo el tiempo estamos depositando fe cuando tú estás con las personas en el ambiente como el que tú y yo conocemos y el que ofrecemos en nuestra comunidad el programa la mentoría y todo tú todo el tiempo lo que estás es recibiendo fe brother todo el mundo recordándote y cuando hablamos de tu verdad nos referimos a esa persona que tú escribiste que tú quieres convertirte porque cuando tú la escribes esa se convierte en tu verdad y eso es una de las cosas que enseñamos en el programa Joshua escribió cuál era su verdad y ahí nació el mago porque el mago es un reflejo de lo que tú escribiste que tú te ibas a convertir brother y ya lo eres cuando tú te conviertes en esa persona todo lo que tú querías lograr empieza a llegar a ti que es lo que te está pasando entonces es poderoso tú entender que cualquier persona puede hacer eso y eso si se pueden llevar algo de este podcast por favor que sea eso ¿qué? que tú puedes diseñar tu vida no importa qué y lo puedes lograr lo puedes diseñar y lo puedes lograr wow por más imposible que se vea como que ay es que eso hazlo y en el programa tú nos enseñas cómo las pasos para hacerlo pero pero eso brother literal nos limitamos por tan nos limitamos el trading es eso el trading es eso tú lotajes son tus miedos tu stop loss es tu miedo tu take profit es tu miedo todo todo es lo que está dentro de ti todo lo que está dentro de ti wow y como ya yo soy yo estiro mis take profit mi stop loss yo aguanto yo puedo perder y yo sé que voy a recuperar cabrón yo siento que en verdad ¿cuánto llevamos? dos horas ya ¿no? ¿cuánto llevamos específicamente? dos horas y siete minutos cabrón yo creo genuinamente que este podcast va a ser la historia cabrón porque escuchándote sabiendo tu verdad cabrón y la persona en la que tú te vas a convertir de aquí a cinco años cabrón la gente va a poder revisitar esta pieza de contenido y ver que todo lo que tú estás logrando en ese entonces no fue casualidad cabrón que tú ya habías descubierto la fórmula que ya tú sabías que cómo se podía lograr lo que sea que tú quisieras o sea literal yo siento que estamos escuchando una persona que es una leyenda in the making y tenemos el honor cabrón así me siento yo honrado de poder vivir este momento y escucharlo ahora porque de aquí a unos años ya es inevitable cabrón o sea dos más dos son cuatro ya tú sabes lo que va a pasar ¿entiendes? y ya ustedes vieron cómo eso me aplicó en el baloncesto cómo eso me aplicó en el accidente cómo cómo los pensamientos aplicaron en el trading en los negocios es todo en todo es eso es la programación wow así que literalmente pudieron ver cómo con la vieja programación tuviste todos esos resultados en tu vida de fracaso y de casi casi y segundo lugar y por poco lo logro pero no lo logré y mira lo mal que me va pero esto no depende de mí son fuerzas externas la vida está en contra mía víctima Joshua literalmente Joshua víctima 2022 llega nos reconciliamos sanas perdonas empiezas a aplicar todo lo que la vida te enseñó desde pequeño empiezas a recordarte de todo lo vivido y empezaste a tomar buenas decisiones voy a sanar voy a perdonar voy a hacer que mi sueño sea más grande que mi ego literalmente nos reconciliamos empezaste a reprogramar tu mente descubriste la fórmula del éxito entrando al programa porque lo tomaste en serio porque viniste con la intención de crecer genuinamente y pasaste un proceso de evolución diseñaste el mago de Dios y te convertiste brother en esa persona que habías escrito so cabrón esto para mi es historia hecha al día de hoy cabrón literal que 10 hoy 19 de junio casi 5 años después porque fue el 20 dijiste verdad el 21 el 21 pues esto va a salir lo estamos grabando hoy 19 no se cuando salga de repente el 20 el 21 hopefully el 20 que estén viendo esto pero la realidad brother siento un orgullo cabrón quiero cerrar con estamos dos horas aquí quiero hacerte dos preguntas antes de irnos este y tenemos que hacer unos anuncios así que después de que estemos aquí como unos 10 minutitos más pero vamos a tener que ser breve eh primero que todo brother vamos a hacer los anuncios y luego voy a cerrar con las preguntas porque quiero que se lleven el valor estamos hoy 19 de junio en unos días va a llegar un evento que se llama de 0 a 100 y tú empezaste de hecho el podcast diciendo que esta era la historia de cómo tú te fuiste en tu vida de 0 a 100 y por eso precisamente yo tomé la decisión de que tú fueras como guest speaker a este evento así que para todos los que no lo sabían eh oficialmente el 25 de diciembre va a estar allí conmigo el mago de Oz de diciembre navidad estamos celebrando Santa Claus el 26 el subconsciente el 25 de junio vamos a estar allí en el Mario de Condado en el evento de 0 a 100 oficialmente como invitado especial aportando valor a todas las personas que van a estar allí que van a ser cientos de personas conmigo el mago de Oz un aplauso a eso mi gente y y luego el 23 y 24 de julio vamos a estar haciendo un bootcamp de trading eh titulado los secretos del 1% diseñado dirigido eh directamente desde Atlanta Georgia por la persona que es mi mentor a quien tú viste que te notificó YouTube que se fundió en aquel entonces 400 mil dólares gracias a Dios hoy a sus 30 años se hizo millonario por el trading y es la primera vez que hace un bootcamp de trading aquí en Puerto Rico Daniel Camero eh yo voy a estar ahí también impartiendo mindset aportando valor a toda la comunidad de traders y este bootcamp intensivo va a ser bien poderoso y quiero aprovechar para anunciar que también oficialmente como third speaker participante de este evento vamos a contar con el mago de Oz así que tienen que participar mi pregunta es brother ahora para cerrar que puede esperar la gente de estos dos eventos y fuera de eso sé que también viene el programa de la fórmula del éxito nuevamente ahora el primero de julio del 2023 qué le puedes decir a la gente mi brother mi gente el 25 de junio este va a ser puede ser el principio del resto de tu vida porque vamos a interrumpir nosotros ese día vamos a interrumpir tu patrón de pensamiento tu programación tu vida tu programación todo vamos ese día va a ser el choque para que cambie para que dé ese giro que tanto has estado anhelando como que acho dame una señal es eso la señal del 25 de junio wow y ya se fue sold out presencial exacto pero quedan online comprenlos online comprenlo virtual no se pueden perder ese evento porque vamos a hacer una interrupción pero en un día no puedes con un día que te cambie pues te puedes quedar igual entiendes te vas a salir emocionado ajá y ahora qué hago para eso está la fórmula del éxito que es de julio 1 a julio 30 30 días intensivos que fue lo que me dio el cambio totalmente como que por qué yo puedo mantener la paz tradeando por quién me convertí no era la técnica la técnica ya la había conseguido pero como cuando vienen esas rachas perdedoras cuando viene todo ese momento cuando vienen las mismas victorias que no yo mismo me saboteaba brother yo decía ya lo llevo ganando 5 corridas ya viene el próximo ya voy a perder ya me toca perder llevo 7 llevo 8 el 9 lo pierdo obligado ya todo mi cuerpo estaba listo para perder buscando wow cabrón y tú no dices ah es que es la técnica y es la programación entiendes eso es la fórmula eso es en cuestión de trading verdad y si no eres trader la fórmula aplica como quieras entiendes negociantes vendedores lo que sea son 30 días intensivos y te vas a llevar demasiado de valor y julio 23 y 24 te quieren aprender como tradear como el mago no sé si la gente esté ready no yo no sé cuántos de ustedes les gustaría aprender como tradear como tradear el mago mi gente dejen saber en los comentarios ahí así que el 23 y 24 de julio vamos a estar allá enseñando ese 5% tú vas a romper y Daniel Camero también vas a romper con el 95% que es lo más importante pero ese 5% que es esa técnica y cómo cómo se tradea vamos a estar ahí aportando valor así que tienen tres cosas poderosas bro en estos próximos 30 40 días ya llevan tiempo escribiéndome escribiendo tú me enseñas tú me enseñas el mago trading lab mi gente mentoría uno a uno conmigo escribe maldm el mago de os fx por instagram pueden haber cuentas falsas sigan la que está la que están escribiendo aquí el mago de os fx brother voy a estar enseñando la fórmula de cómo yo tradeo y vamos a llevar a la persona ya tenemos ya tengo mis primeros tres estudiantes brother que ya han pasado su primera fase tú empezaste a mentorial hace hace un mes hace un mes wow escuchen en un mes y no es que yo estoy haciendo live y que ellos se copian no yo te enseño a tradear y tú tradeas por tu cuenta wow yo no te doy el pescado yo te enseño a pescar wow y ya ya un pana mío un millón o sea un millón pasó la primera fase wow este tengo otra estudiante que pasó una de 200 mil tengo una que se llama Heidi que ella está a 2% de fondearse 200 mil dólares va a ser mi primera estudiante fondeada oficialmente fondeada este que duro tengo 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 de todo y literal tengo todo planeado o sea no es como que te voy a enseñar si no sabes nada de trading papá está aquí te lo juro que vas a ir de cero a 100 tradeando porque yo sí que sé enseñar y si y si llevas tiempo tradeando y y no te sale nada papá está aquí para que para que aprenda para dirigirte pero como como dije en un live que tuvimos toda persona que quiera aprender de mí tiene que pasar por la fórmula del éxito ¿por qué? porque yo te voy a enseñar el 5% solamente a la gente que no entiende lo del 5 del 95 explícate ok el trading es tú puedes aprender la técnica y eso es el 5% pero ¿cómo seguir al plan? ¿cómo bregar con las emociones? ¿cómo no cerrar antes de tiempo? ¿cómo todas esas cosas es el 95% que es la mentalidad es todos tus paradigmas todas tus cosas hay mucha gente que a lo mejor sabe tradear mucho mejor que yo pero tienen tanto miedo a tantas cosas y son y todo es tan poquito no que hay que ir pasito a pasito suave suavecito jejeje y yo que yo que yo quise romper ese paradigma de ir tan lento e ir tan suave pan un millón fondeado en seis meses cincuenta mil cincuenta mil dólares cobrados ya esa es la norma esa es la norma todos mis estudiantes ya ellos saben que eso es a romper ¿entiendes? mi estudiante no es que no yo pasé yo pasé tres años te toca tres años no un mes ya estamos fondeados vamos a cobrar ¿entiendes? de uno ese nivel ¿entiendes? pero para recibir tanto poder que es la estrategia que yo tengo como tradeo tú tienes que estar preparado mentalmente para poder resistir y poder saber qué hacer primero somos y después el dinero refleja porque si yo te doy la estrategia y empiezas a romper pero no sabes cómo bregar con el dinero no sabes cuándo retirar no sabes cuándo parar tú te vuelves loco con mi estrategia y le harías daño a la gente y le haces daño wow so por eso es que toda persona que quiera aprender de mí y ser mentoreado por mí tiene que pasar por la fórmula primero este escríbanle escríbame por DM este y yo le explico todo anyway para concluir si tú quieres aprender de trading y cambiar tu vida el mago de FX escríbeme por DM escríbeme por DM ya 25 de junio julio de el programa de 30 días de julio 1 hasta julio 30 julio 23 julio 24 vamos a romper con el buscan mentoría después o sea no hay forma si el que se pegue brother entiende está condenado al éxito está condenado al éxito literal wow así que este ya yo quiero yo quiero que te despliegas respondiéndome esta pregunta brother hay demasiado valor aquí pero quiero cerrar siempre cierro con esta misma pregunta y no quiero que sea hoy diferente para todas las personas que nos están escuchando que quizás están en su proceso todavía están todavía cuando Joshua estaba en el baloncesto cuando el accidente el emprendimiento que no están logrando resultados en las ventas por su group happiness esa persona que está en su proceso y todavía no lo está logrando brother ¿cuál es tu mejor consejo para esa persona que está escuchando esta pieza de contenido hoy? esto va a sonar un poco pero guillado pero es que pegarse a nosotros wow estamos muy duros brother en verdad yo quisiera darte algo bien bien filosófico y todo pero es que en verdad estamos muy duros es real brother te lo juro como que no no y no es arrogancia es confianza brother exacto brother es que yo estoy hablando a Joshua al Joshua que estaba pelado háblale háblale mira la cámara y háblale brother 25 de junio tienes que comprar tu boleto virtual y después la fórmula del éxito va a transformar tu vida es que ese es el cambio entiendes como que tú puedes ejemplo una mosca una mosca está chocando contra un cristal y él quiere salir afuera y está contra contra la ventana contra el cristal luchando y él dice no voy a luchar más todavía al más duro voy a hacer voy a estudiar más voy a ser más disciplinado voy a escribir journaling me siento así me voy a duchar con agua fría por la mañana me voy a duchar con agua fría voy a hacer esto voy a hacer esto voy a hacer todo eso y sigue dándole y lo que tienes y la puerta estaba atrás abierta y la mosca lo que tiene que es girar salir por la puerta y ya con menos esfuerzo con menos esfuerzo logras más salto cuántico wow y muchas veces queremos ir paso a paso como yo tres años y entonces yo tengo yo tengo ya estudiantes que ya pasaron su primera fase en un mes yo tengo estudiantes que llevan tres días tradeando y ya saben cómo tradear olvídate del dinero o sea ya tú sabes qué es poder entrar a una gráfica y saber lo que estás buscando y saber exactamente lo que tú estás buscando tener un plan de trading que casi nadie tiene un plan de trading por eso es que todos fracasan y yo estuve tres años porque yo primero veía veía como que la teoría ahora tengo que leer esto ahora después que aprendo toda esta teoría cómo lo practico y después cuando yo practicaba no veía nada de lo que había aprendido bueno tres años me tomó y cuando tú crees que ya estás aprendiendo te falta tener un plan tú simplemente ahora sabes tirar trades pero tú no tienes un plan y si tú no tienes un plan no sabes tradear y tengo estudiantes que ya en uno dos tres días ya saben obviamente no es que son ya los maestros gurús exacto los maestros gurús o sea vamos paso a paso pero tú sabes que entra a la gráfica y ya tú sabes exactamente lo que tú estás buscando y tener tu plan de trading y todo tu lotaje tu todo yo no hay brain jajajaja so si estás en tu proceso agradece por lo que estás pasando porque eso es lo que va a conectar con las personas tu historia es lo que va a conectar con las personas esos obstáculos te están convirtiendo en la persona que tienes que ser ¿entiendes? como si yo no hubiese pasado por todo lo que yo hubiese pasado yo no me hubiese convertido en la persona que necesitaba ser para recibir lo que la recompensa ¿entiendes? como que si yo recibía el millón de dólares y los millones y no solamente los millones estoy hablando de dinero resultado whatever resultado exacto no tiene que ser millones si tú quieres un resultado y tú no eres esa persona y lo recibes lo vas a perder lo vas a botar estás preparado para recibir todo lo que tú estás viviendo en este momento te está convirtiendo en la persona para poder recibir eso y apreciarlo y multiplicarlo ¿entiendes? así que agradece por lo que estás haciendo pero necesitas un círculo un círculo cabrón y el círculo de nosotros está bien cabrón ¿entiendes? yo quisiera yo quisiera no decirle como que ay no sigue hay que seguir porque tienes la fórmula del éxito tienes el trading ¿qué más? ¿qué tú estás buscando? si tú has escuchado dos horas de podcast ¿qué más tienes que buscar? ya pegarte a las personas que tienen los resultados que tienen los principios y amarrarte a ellos para que no tengas que pasar lo que ellos pasaron ellos te van a cortar todo literal es que lo entendimos brother a cerrar vamos a decirlo así tú vives lo que tú quieres creer porque todos son tus creencias y tu programación y una de nuestras creencias es que cualquier persona que se pegue a nosotros está condenado al éxito y es nuestra verdad cabrón y le pasa a todo el mundo no es casualidad ¿entiendes? así que si tú quieres tener éxito en la vida aquí estamos para ti brother despídete ahí lo que sea último que quieras decirle a la gente para vernos el 25 ya todas las fechas las dijimos el mago de Dios FX unas últimas palabras para despedirnos mi bro mi gente gracias por todo quiero que se lleven de todo lo que se llevaron que tú puedes diseñar tu vida y tú puedes ir de nada a todo en un año ahora mismo mayo 12 del año pasado yo vi Daniel Camero 400 mil dólares fondeados y 20 mil dólares cobrados un año después yo tengo el doble de esos resultados un millón fondeado y 50 mil dólares cobrados en un año tu vida puede cambiar tu vida puede cambiar literalmente en un año puedes ir de cero a cien puedes ir de cero a cien hace un año y en un año tú puedes ver un salto cuántico pero es es tomar la acción es pegarte a las personas entiendes los amos y gente y ya están viendo el proceso y es solamente el principio y ustedes vieron la entrevista primera que nos fundíamos con 200 mil cobramos 10 mil ya ahora estamos fundiendo un millón son 50 mil después va a venir otra con más millones entiendes porque nos estamos convirtiendo ya somos esas personas entiendes y ahora también del proceso de que tú puedes materializar la vida de tus sueños literalmente wow que podcast un aplauso mi gente wow dale un ñaqui gemelón dale un ñaqui dale un ñaqui wow viene otro wow no ya cabrón no más bueno bien te espero que se hayan disfrutado de esta fiesta de contenido si tú te quedaste hasta el final en verdad eso habla demasiado de ti estoy orgulloso de ti por querer crecer por seguir invirtiendo en ti por apostar a ti en tu sueño nos vemos el 25 de junio en el evento de 0 a 100 aquí en San Juan Puerto Rico y todos los demás eventos la fórmula del éxito el bootcamp de trading todos los comentarios todos los que esos los eventos y la dirección va a estar aquí en la descripción ahí puedes darle los enlaces escríbele al mago de Dios me escribe a mí por DM en Instagram y te damos dirección así que mi gente un abrazo esto fue una súper mega edición especial de que dice mi gente podcast con el mago de Dios nos vemos en la próxima mi gente ¡Wooey!